¡Qué buen trabajo y qué buenos días para toda Venezuela! Toda Venezuela anda en esa onda mental, espiritual, de revisión, de rectificación, pero mirando hacia adelante, con una fe muy grande en nuestras fuerzas morales, con una fe muy grande en nuestras luces, moral y luces, llamados del padre de la patria. Toda Venezuela lo hemos percibido, lo hemos detectado, lo hemos comprobado en diversos espacios sociales, en diversos sectores sociales, a lo largo y ancho del territorio nacional, en diversos sectores de la vida nacional, desde la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, sectores empresariales, sectores universitarios, estudiantiles, partidos políticos, sectores políticos, los trabajadores, la dirigencia de los trabajadores, sectores militares, sectores del gobierno, y en diversos sectores de la oposición, incluso, más allá de Venezuela, se ha abierto un proceso de revisión y de rectificación de muchas cosas, a nivel continental y más allá. Los hechos lamentables que se vinieron en avalancha sobre nosotros y nos golpearon duro el alma, nos golpearon duro el corazón, nos golpearon, sin embargo, sirvan pues, como la Biblia lo dice, cuando señala que la muerte será absorbida por la victoria, el dolor de aquellos días debe convertirse, nosotros somos capaces los venezolanos. Y este mensaje va dirigido en aló presidente número 102. Así es, ¿no, muchachos? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo sigue tu pie, Juan? No sigas metiendo el pie por ahí. Desde mi equipo y el equipo de aló presidente, el equipo editorial, el equipo técnico Radio Nacional de Venezuela, por ahí está su directiva venezolana de televisión, todo el esfuerzo que venimos haciendo hace 100 programas y 101 y 102, es este programa de hoy que sale de nuevo, a la luz, sale de nuevo, a Venezuela y al mundo. Pero el programa, pues, recoge los momentos que vive el país. Y estamos recogiendo desde todas partes, desde todos los sectores del país, el ánimo de mirar hacia adelante. Ese ánimo que ya percibíamos en el video que miramos y donde se recoge, bueno, la Venezuela que está en marcha, Venezuela, lo hemos dicho muchas veces, no se detiene. A pesar de todo esto que ocurrió, Venezuela no se detuvo y Venezuela no se va a detener. ¿Por qué? Porque Dios, estamos seguros, está con nosotros. Ese Padre Nuestro que está en los cielos, ese Padre Nuestro que está entre nosotros, nos lleva de la mano. Y seguramente, estoy un poco ronco de tanto diálogo, de tanto, y no importa, y así lo digo, no me importa incluso quedarme mudo. Pero el esfuerzo del debate y del diálogo asumo la responsabilidad de ser el primer portador de esa bandera. El portaestandarte número uno del gran debate nacional, del gran diálogo donde todos los venezolanos, estoy seguro, nos incorporaremos, ya estamos incorporados. Y si alguna individualidad, si algún sector tuviese dudas, yo entiendo sus dudas. Creo que era Bertolt Brecht, aquel grande, quien en alguna ocasión escribió, de la duda surge alada volando la esperanza. si usted tiene dudas, téngala, es válida en el entendimiento humano, es válida en el raciocinio humano, si no, no seríamos a lo mejor humanos. Dudas de muchas cosas, pero sobre la duda, aquellos que puedan tener dudas, yo les hago un llamado al alma, yo les hago un llamado al alma, sobre las dudas, construyamos la esperanza. Vamos a convertir las dudas en vez de una fuerza oscura, negativa o retrógrada, no, que esa duda que usted tiene, que esa duda que usted pudiera tener, y me está oyendo en cualquier rincón de Venezuela, en su hogar, en familia, un abrazo a toda la familia venezolana, en la playa, en su vehículo, nos está oyendo por radio, las amas de casa, me consta que están limpiando ahí la cocina, los amos de casa, porque de casa, también hay amos de casa, que limpian, y arreglan los domingos, la casa, están con los hijos, ponen el radio a todo volumen, porque van barriendo por un cuarto, por el otro, y están oyendo a lo presidente. A lo presidente es un mensaje para todos los venezolanos, y siempre ha sido así, pero yo quiero reivindicarlo. Este mensaje yo lo comienzo con el mismo espíritu de aquel que hace dos semanas lancé a ustedes, recién llegado de mi breve cautiverio desde el Palacio de Miraflores, aquella madrugada, yo diría que casi milagrosa. Algunos hablan de la resurrección, si pudiera ser la resurrección constitucional, la resurrección de la esperanza, la resurrección del camino, que por breves horas pareció que se perdía, pareció que caíamos en la oscuridad de una tiranía, de una dictadura, de una violencia desatada. Demos gracias a Dios que nos dio las luces que nos dio las luces a todos para tomar las mejores decisiones en aquellas horas que pudieron haber sido asiagas, porque hoy pudiéramos estar lamentando para nosotros y para el mundo el hecho de que una dictadura estuviese instalada en Venezuela, imagínense ustedes, y el hecho de que hubiesen continuado todas aquellas medidas represivas, aquella cosa horrible que se desató. Gracias a Dios que hubo la fuerza moral, que hubo la fuerza mental, la inteligencia y la voluntad para rápidamente en menos que cantaran tres gallos, Venezuela restituyó su democracia, su camino, su luz, su fe y su esperanza. Por eso este mensaje es la continuación de aquel mensaje, de aquella madrugada, de aquel amanecer de resurrección nacional, de aquel amanecer donde todos los venezolanos fuimos desbordados por el espíritu de la reflexión, de la rectificación, del deseo, del diálogo, del debate, de la unión de la familia venezolana. Por eso mi mensaje de hoy, el aló presidente va poderosamente cargado con ese signo de reunificación, de reconciliación de la gran familia venezolana para que Venezuela continúe marchando ahora más unida después de los golpes que nos hemos llevado. Y sumo mi responsabilidad como siempre lo he hecho. La asumo y la asumiré. Pero igual llamo a todos a que asumamos responsabilidades. Así como yo he pedido perdón incluso por los errores cometidos y he jurado una vez más poner toda mi voluntad y he llamado a quienes me acompañan, a quienes están más cerca de mí, quienes están obligados a orientarme, a reflexionar junto conmigo, a tomar decisiones o a llevar a la práctica las decisiones que me corresponde tomar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo nacional, en lo internacional. A todos les he pedido que nos pongamos la camiseta, que nos inyectemos hasta el alma a ese espíritu, fortalezcamos para siempre de la reconciliación, del diálogo, de la visión compartida. Y aprovecho para hacer ese llamado una vez más. Todo funcionario público, gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros, directores, de institutos, diputados, diputadas, magistrados, todos vamos a imbuirnos del espíritu de la reconciliación nacional. Venezuela no puede continuar enfrentándose unos a otros. No. Mantengamos nuestras diferencias, bueno, como una familia, como una familia, los hijos, cuántas diferencias uno como padre no ve entre sus hijos, diferencias que surgen en la pareja o con hermanos, familiares, pero más allá de esas diferencias de diversos tipos, hay el afecto de la familia. Los venezolanos somos una gran familia. Vamos a demostrar al mundo que somos capaces de todo, que somos capaces de reconciliarnos desde el alma y trabajar juntos por la Venezuela de las futuras generaciones. que ahí están los niños y los jóvenes a la espera de sus sueños, soñando como siempre han soñado. Hagamos realidad sus sueños de una Venezuela unida, de una Venezuela próspera, de una Venezuela ya lo hemos dicho, bonita, feliz, como diría Bolívar. Estamos en la casona, aquí en el despacho presidencial, al lado del patio de los guayabos, de los mangos y de los bambúes y de los ciruelos. Y aquí flanqueado por dos cuadros que quisiera mostrarles, porque siempre los miro y reflexiono frente a ellos. Tenemos por un lado allí, a ver si las cámaras lo captan, el de la izquierda, el de mi, y el que tengo a la derecha. Quería comenzar por el otro, pero no importa, ahí está Bolívar. Inspirémonos en esa mirada del Padre, del Padre, con la espada envainada, altivo, soñador, visionario. recordemos al Padre Bolívar cuando a pocos días de irse de aquí y él lo sabía, él sabía que se iba, él sabía que le tocaba irse y desde Santa Marta hizo aquel llamado. Vean esos ojos, la espampa de nuestro Padre Libertador. si mi muerte contribuye para que cesen los partidos, y él no se refería a partidos políticos, eran las pugnas infinitas, eran las luchas que llevaron a que a él lo echaran de aquí, a que mataran a Sucre, todo eso que ustedes conocen. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Trabajemos todos para que Bolívar descanse tranquilo en su sepulcro. Unión nacional, reconciliación nacional es la gran consigna del momento histórico que estamos viviendo. Y el otro cuadro de Herrera Toro, el de Cristo. Allí tenemos a Jesús, hermoso Jesús, Jesús mi comandante. He allí a Jesús con su mirada luminosa, con su coraje ante su tragedia como hombre, pero con su grandeza de Dios. Pidamos a Dios y pidamos a ese Jesús crucificado, a ese Jesús resucitado, a ese Jesús redentor que nos dé todo lo que necesitamos, a ese Dios nuestro de todos los días para hacer posible esa unión y esa reconciliación nacional. Pues bien, así que estábamos viendo en el video algunos elementos de la Venezuela que está en marcha, porque sobre la marcha reflexionemos como lo estamos haciendo, rectifiquemos donde haya que rectificar en colectivo, eso sí, yo lo he dicho, no es sólo al presidente Chávez a quien le toca anunciar o asumir una actitud de reconciliación o de rectificación, se requiere de todos los sectores del país, sobre todo los que hemos estado y me incluyo en esa pugna, en esos choques verbales, en esos señalamientos de unos y de otros, se requiere volver a la calma, volver al juego como el béisbol, aquí pudiéramos hacer una comparación con un juego de béisbol, juego de béisbol, bueno, donde de repente, así como ocurren esos innings, a veces ha ocurrido, lo hemos visto todos, un juego de béisbol que va muy cerrado, y de repente viene un el pitcher y le da un pelotazo a un bateador, y de repente lanza la curva y le mete un pelotazo al otro bateador, y de repente el otro bateador suelta el bate, se le suelta y le pega al pitcher en un pie, bueno, y se vienen, se vacían los dogaos, como se dice, un poco eso pudiera haber pasado aquí, se vaciaron los dogaos, bueno, vamos todos a su sitio, pues, vamos todos a su sitio, los que tienen que estar en el dogao, en el dogao, el pitcher a su lomita, vamos a hacer los cambios que haya que hacer, si hay que sancionar al pitcher que le metió tres pelotazos a alguien, bueno, habrá que sancionarlo o al bateador que soltó el bate, pero el juego tiene que continuar, cada quien en su sitio respetando las reglas, respetando a los árbitros, respetando sobre todo al gran público, respetando la ética de cada jugador, el respeto, honor al vencido, gloria al vencedor, que gane el mejor, sigamos en el juego, así está Venezuela, sigamos en el juego nacional, sigamos en la construcción del país, yo lo decía en la instalación del Consejo Federal de Gobierno, hago un llamado a todos para que vamos a ese diálogo, a ese debate, a esa rectificación, pero hay que partir de un punto que es esencial, hay que reconocer que nosotros tenemos una constitución nacional, legítima, que nos dimos, bueno, después de un gran debate, infinito debate, después que la aprobó la mayoría, el 82 y pico por ciento de los venezolanos apoyamos esa constitución, bueno, de ahí hay que partir, esa es la regla fundamental para que podamos coexistir pacíficamente y respetemos la constitución, las leyes, las instituciones, el que tenga críticas, que mire, que me parece que el presidente de la república está equivocado, bueno, aquí hay libertad de expresión para decirlo, ¿quién puede dudarlo? El que no esté de acuerdo con que Hugo Chávez sea presidente de la república, bueno, vayan organizándose, pues, para que por las vías constitucionales, legales, pacíficas, traten de que su idea se concrete, pero respetando a los demás, respetando a aquellos que si quieren que Chávez esté aquí en la presidencia de la república, respetando el derecho de participación, vamos, pronto vendrán, más allá del 93, del 2003, 2004, vendrá la posibilidad de un referéndum, que si vamos a hacer un referéndum, no, eso es posible, no está en la constitución, la constitución por cierto que se me quedó por ahí en la mesa, háganme llegar una por favor los muchachos, aquí está, con un cafecito por favor, Juan, no me castigues tanto, café, ahí no hay rectificación, no, si hay mucho café, hay que combinarlo con la manzanilla, te gusta mucho a ti, o el té, miren, aquí está la constitución, hermanos, yo lo he dicho, vamos a asumirlo todo, después de la Biblia, esta constitución, después de la palabra de Dios, esta es la palabra del pueblo, de la mayoría, así como yo quiero, lo deseo, hablar, y como muchos me lo reclaman, sí, y tienen razón, mira Chávez, no te olvides que tú eres el presidente de todos los venezolanos, de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, y bueno, yo me siento así, y trabajo con esa orientación, con ese pensamiento, y cuando voy a hablar a nombre de Venezuela, por allá, en otros espacios del mundo, pues por supuesto que lo hago a nombre de todos los venezolanos, y no tengo enemigos, yo no considero a nadie mi enemigo, no, adversarios, gente que me adversa, bueno, sí, cómo no, y les respeto, pero también, por supuesto, pido respeto a todos, a las instituciones, a la constitución, también quienes me adversan, deben asumir que hay una constitución nacional, y que hay un presidente legítimo, elegido, bueno, no una, dos veces, dos veces, relegitimado, bueno, y lo que ocurrió hace dos semanas, alguna gente dice que fue otra relegitimación, porque a mí me sacaron prisionero, y me llevaron, yo estaba preso, manos de Dios, por allá, me llevaron a una bahía, solitaria, y luego una isla, y bueno, y de repente, no, que vámonos, y a dónde, digo yo, me van a seguir llevando de sitio en sitio, ya basta, les dije, déjenme en un sitio tranquilo para pensar, ya estaba escribiendo, escribí media página, no me dio más tiempo, porque andaban, me andaban rodando por aquí, por allá, media página, me la sé casi de memoria, vuelvo a prisión, escribí, Turiamo, 13 de abril del 2002, vuelvo a prisión, después de 10 años, una vez más, por la misma razón, escribí, por la misma razón, por la lealtad con mi pueblo, inquebrantable lealtad, y escribí allí en una línea, no seré uno más de tantos traidores, no seré uno más de aquellos enanos de largas trenzas, como los llamó Mafut Masís, el gran poeta, en su oración a Simón Bolívar en la noche negra de América. Bueno, yo estaba ya hundiéndome en profundas reflexiones, por allá en una celda, hasta que de repente por obra y gracia de Dios y del pueblo y de esos militares patriotas, de esa estructura central de la Fuerza Armada, de ese pueblo consciente, pues regresamos hace dos semanas, pero regresamos a llamar, a enarbolar banderas de paz, de reconciliación y yo le pido a Dios que estas mis palabras lleguen al alma de todos hasta de mis más enconados adversarios y que nos convenzamos todos de que el juego tiene que respetarse para que podamos jugar en paz, para que Venezuela pueda marchar en paz y así está marchando el país con múltiples problemas y por supuesto lo que ocurrió le agrega un problema más o varios problemas más al país. pero lo que veíamos en el video para terminar este comentario de entrada y este llamado la central hidroeléctrica Tocoma si, esta semana se firmó ya el acuerdo el contrato ya los reales están ya listos y arranca en firme la central hidroeléctrica de Tocoma allá en el Caroní en el municipio Caroní parte de todo un proyecto para asegurarnos a nosotros energía eléctrica para todo el siglo XXI y ese es uno de los problemas que hemos venido solucionando en los últimos meses ustedes recuerdan que yo hasta por aquí por algo presidente dije apaguemos la luz cuidado con la energía administrémosla hay problemas y hemos estado trabajando duro buscando inversiones haciendo trabajos elevando la capacidad termoeléctrica aquí en planta centro y hemos avanzado bastante para enfrentar la coyuntura difícil por la que veníamos venimos atravesando y estamos saliendo de la mayor dificultad pero esto ya es pensando en el largo plazo asegurar la generación de energía eléctrica para toda Venezuela para todo el siglo XXI esto es una obra importantísima para el futuro del país que va a generar mucha mano de obra inversión nacional inversión internacional tecnología Venezuela sigue su marcha una obra muy importante tendrá una duración de nueve años duraremos nueve años construyendo esa represa la inversión será de dos mil setenta y seis millones de dólares ¿saben cuántos empleos se van a generar allí? cinco mil quinientos empleos directos mano de obra para ustedes trabajadores vamos a poner las manos y el corazón en la construcción de Venezuela y empleos indirectos 16 mil quinientos empleos indirectos bravo adelante esto es la CBG Corporación Venezolana de Guayana ya se está desviando el río Caroní allá estuvimos en un acto ustedes lo vieron hacia el lado derecho recuerdo se está secando el lado izquierdo del río para comenzar a ubicar la casa de máquinas de la nueva central se están adelantando estudios de ingeniería en verdad Venezuela así quiero ratificarlo Venezuela tiene un activo intelectual un capital intelectual de ingeniería de los mejores del mundo aquí en verdad se ha formado una clase un sector de ingenieros y técnicos de lo mejor del mundo ahí están trabajando muchísimo los ingenieros se van a comenzar a licitar las obras mayores de la construcción civil y adquisición de los equipos electromecánicos por otra parte las minas de oro de las Cristinas ya el proceso ahí había un proceso heredado un gran potencial aurífero también en Guayana heredado un problema hasta jurídico de una empresa internacional demandando a otra esta última demandando a la primera yo tuve que hablar incluso con esos empresarios porque ellos estaban bloqueando cualquier decisión en los tribunales moviendo dinero contactos eso tenía varios años con un problema serio pues se ha solucionado el problema jurídico esto nos llevó pero mire sudor discusiones hasta con jefes de estado de otros países yo fui a hablar este problema porque había otros países allí pues descendiendo lo que ellos creían eran sus intereses y estaban bloqueando bueno un proyecto de desarrollo del país y de inversiones y de generación de empleo bueno ya eso la parte el nudo ese que tenía trancado el proyecto las cristinas lo hemos desatado como costó eso queda al sudeste de Venezuela allá en el estado Bolívar 3.800 hectáreas los yacimientos de oro vean que Venezuela no solo petróleo afortunadamente los yacimientos de oro las cristinas cuatro las cristinas cinco parece que por ahí vivían unas hermanas cristinas y parecen que eran muy bonitas es una leyenda que hay por ahí hace cuándo me lo echaron allá no me lo vayan a creer las cristinas cuatro hay las cristinas cuatro la cristina cinco la cristina seis y la cristina siete tienen unas reservas probadas ya probadas de oro de once millones de onzas Troy una onza Troy de una calidad de novecientos noventa y nueve coma nueve partes por mil eso es casi puro casi oro puro equivale una onza a treinta y uno coma uno gramos de oro ahí hay oro para explotarlo claro que racionalmente y en eso también estaremos muy atentos el respeto al equilibrio ecológico en que ya Venezuela tiene un sistema que funciona tiene un gobierno que funciona tiene un poder judicial que funciona y hemos solucionado algo que tenía eso estaba enredado como ya dije por todos lados pues bien aquí está incluso la fecha el 8 de marzo de 2002 eso hace apenas un mes se publicó en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela las resoluciones de reasunción de derechos porque es que el derecho de explotación se lo habían dado a unas empresas privadas internacionales y ellas tenían el juego trancado descubrimos incluso bueno procesos dudosos manejos presiones sobre el poder judicial que aquí había antes aquello lo tenían trancado es decir es el dicho ese popular como es ni lavan ni lavaban ni prestaban la batería entonces aquella inmensa riqueza allí sin capacidad de ser explotada por aquellos problemas jurídicos de empresas de algunas empresas que tenían las concesiones que pasó después de un gran trabajo se declaró la caducidad terminaron las concesiones de exploración ellos nunca exploraron tenían la concesión pero nunca exploraron y entonces y menos la explotación del cobre de aluvión y la veta de las cristinas y ahora el ministerio de energía y mina ha reasumido el derecho la república pues a través del ministerio de energía y mina para la exploración y explotación de esas cristinas eso está en su proceso final porque ahora la decisión que he tomado es que la república a través del ministerio de energía y mina le transfiera ese derecho a la CBG corporación venezolana de Guayana para que esta abra el proceso para atraer inversiones y esto está bastante adelantado así que pronto habrá nuevas y buenas noticias al respecto pues bien esta semana hemos estado hay otras noticias muy importantes los créditos agrícolas ustedes amigos agricultores campesinos producto del trabajo del gobierno bolivariano y ese es un buen ejemplo de como el gobierno de la república bolivariana a través del ministerio de agricultura y tierra el ministro Andrade como se conformó comenzando el año una comisión presidencial agrícola y ahí están representados sede agro y los diversos sectores privados de la agricultura también de la industria el gobierno el instituto de tierra y como esa gente ha trabajado como nunca antes lo reconocen los empresarios del agro en muchos años poniéndose de acuerdo discutiendo diferencias aceptando las que no se pueden solucionar pero colocando en la mesa las coincidencias para trabajar y resultados asombrosos reuniones con la banca bueno fíjense ustedes en el 2002 por ejemplo los créditos agrícolas llega el total a 25 mil millones de bolívares ejecutados año 2002 a través del fondo de desarrollo agrícola fondafa se incrementan los créditos agrícolas hace pocas semanas recuerden que estuvimos en Huarico con el gobernador Manuí allá estuvimos en Valle de la Pascua entregando centenares de maquinaria me dijo un productor del campo que tiene creo que 3 mil hectáreas y está trabajando la tierra me dijo presidente esto es como una resurrección si usted viera los tractores que yo tengo teníamos más de 20 años que aquí en los gobiernos ningún gobierno hacia esto dotación de maquinaria agrícola de última tecnología de crédito ahora el instituto de tierras para dotar tierras a los que están de verdad trabajando y los que quieran trabajar pues bien Venezuela sigue su marcha a Venezuela no la para nada ni la para nadie a pesar de nuestro dolor de todo esto que hemos pasado aquí vamos adelante y los invito a todos a que sigamos adelante que tenemos por allí como está el equipo vamos a ver algún otro video algunas opiniones que han estado recogiendo en la calle veamos matriz de opinión la návila el país prácticamente se encontraba en un estado de desestabilidad y entonces nuestro ciudadano presidente de la república en uso de sus atribuciones legales constitucionales tenía que activarlo no para masacrar al pueblo porque esa no era la idea de él según han dicho todos los altos militares dicen que el plan Ávila es un plan que está contemplado cuando hay un desorden general en el país una situación de crisis y yo creo que lo del 11 de abril fue una emancipación pacífica hasta que se encontraron los dos bandos y por lo cual yo pienso que con intervención policiaca y de la Guardia Nacional hubiera sido posible si todo se hubiera coordinado bien tengo entendido que el plan Ávila fue algo que implementó el presidente de la república en función de salvaguardar ese día verdad las vidas del pueblo venezolano que nos encontrábamos en las calles y los que estábamos amenazados de ser masacrados un plan que tenía el gobierno para masacrar a la sociedad civil los que estaban en la protesta yo creo que la idea del presidente fue reforzar a las otras policías para evitar un enfrentamiento si llega ese plan Ávila a tiempo no hay el enfrentamiento porque se hubiese acordonado con bastante anterioridad a las manifestaciones que venían de allá para acá y no hubiese habido muertos ni nada de eso el plan Ávila más bien se hubiese operado con más anterioridad lo que parece es que como estaban los militares que coordinaban ese plan Ávila estaban alzados querían dar un golpe de estado entonces se retardó el plan Ávila pero el plan Ávila no se el presidente no lo pidió para atacar al pueblo sino para más bien evitar un desastre si el plan Ávila repito se efectúa a tiempo eso no sucede matriz de opinión la Návila estoy anotando aquí unas palabritas en mi hoja está recordando a Rocinés porque aquí en este mismo sitio estábamos hace como dos noches conversando y hablamos largo Teodoro Pesco y este humilde servidor y es un ejemplo yo quiero como Teodoro ha dicho cosas no y ha hecho comentarios creo que muy buenos respetuosos de aquel diálogo antes de hacer el comentario del plan Ávila que estábamos aquí mismo sentados nos tomamos una sopa de gallina recuerdo y y llegó Rocinés por esa puerta era como la medianoche y Teodoro dijo esta es la famosa Rocinés si, si esta es Rocinés vino a traerme un regalo era un dibujo de un corazón grandote un papel ya está dibujando corazón grandote y después un arcoiris grandote gordo así como tú gordo el arcoiris pero lindo y entonces bueno ella entró un poco tímida primero después se soltó y empezó a hacerle morisquetas a Teodoro y le digo bueno pero déjanos seguir hablando y se sienta bueno pero yo no me voy me siento aquí y se sienta a un lado y entonces pero quédate quieta ah quieres que me quede quieta entonces soy una estatua y se paró y se quedó así soy una estatua que quedó como una estatua estaba recordándola en este mismo sitio y a Teodoro y una conversación tremenda que tuvimos aquí con un buen espíritu de crítica de intercambio y de coincidencia también sobre todo como él lo ha dicho por la democracia tenemos que cerrarle cualquier camino aquí a la posibilidad de una dictadura una tiranía una guerra civil no esto tiene que ser un imposible para nosotros democracia es lo que queremos en Venezuela y democracia es lo que habrá en Venezuela ya se ha demostrado hay una fuerza moral un impulso vital democrático en el corazón y los brazos del pueblo de la sociedad y en el corazón y los brazos de la fuerza armada venezolana pues bien sin embargo estas opiniones recogidas en la calle algunas opiniones por el equipo editorial el equipo técnico de Aló presidente son apropiadas para agregar algunas reflexiones nuevas reflexiones sobre un tema que está siendo tratado a través de los medios de comunicación como siempre con toda la libertad que ellos tienen y entonces algunas personas utilizando esa libertad pues tratan de crear lo que se llama matrices de opinión matrices de opinión yo he tomado una decisión dentro de estas reflexiones hacia adentro del espíritu y también hacia afuera conversando con buenos amigos compañeros de camino y además siguiendo un consejo de Bolívar el padre libertador bueno los procesos los conflictos las revoluciones decía él pero también todos estos conflictos sean revoluciones o no lo sean hay que mirarlos de cerca y juzgarlos de lejos yo no soy el juez no tengo para nada ánimo de ser juez y por tanto quiero limitarme mucho a hacer análisis de algo que apenas ha ocurrido hace muy pocos días y cuyo proceso de investigación está en marcha por diversas instituciones comisiones de la verdad comisiones de investigación de la fiscalía incluso como lo sabemos y esto es muy positivo hay hasta comisiones internacionales investigando lo que en Venezuela ocurrió un proceso que abarca ahora el mundo hay gente en Europa que ha dicho que va a contribuir con la investigación porque hay cosas muy extrañas hay gente en Asia en África que está aportando ideas reflexionando internet por ejemplo internet bueno ahí viene información debate cosas sobre Venezuela sobre lo que aquí ocurrió así que no vengo yo con el ánimo de ser el juez el que va a comenzar aquí a señalar donde estuvo la culpa no, no revisémonos todos y asumamos nuestras culpas así como los católicos y los cristianos vamos a la iglesia y decimos por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa pero yo sigo haciendo el llamado a que lo hagamos todos no haya nadie por ahí que salga como Poncio Pilato entonces a lavarse las manos a limpiarse y decir bueno con una cara no, yo no tengo nada que ver con esto no creo que hay que asumir responsabilidades culpas ante nosotros mismos en primer lugar cada quien primero que nada ante su conciencia cada quien hable con su conciencia y después en la medida de en relación con el grado de responsabilidad pues hay que asumirla esa reflexión ese diálogo ese debate debe ser impulsado pero debe llevar en su esencia algo que es fundamental para que el debate para que el diálogo sea constructivo la verdad diálogo con la verdad y claro que no hay una verdad no diálogo cada quien defendiendo su verdad pero diálogo con ética sin puñales detrás de la espalda no se trata del diálogo de de los taures no se trata del diálogo de las mafias que están dialogando pero con la ametralladora aquí abajo escondida o el puñal aquí en la cintura no se trata del diálogo de los vaqueros de las películas no, no se trata de un diálogo del corazón de la fe de la ética de la moral y de las luces un verdadero diálogo así que cuando ustedes equipo de Aló Presidente van a la calle y toman estas opiniones de algunos venezolanos las cuales respeto todas todas las respeto incluso de los que dicen que era un plan el plan Ávila para masacrar la población entonces hay un grupito de venezolanos que ha tomado esto y ahora mire dale y dale y dale sabiendo ellos que es mentira por eso hago un llamado a la verdad que cada quien defienda su verdad sus creencias sus criterios sus valores pero no puede no puede ser que continuemos haciendo laboratorios extrayendo de contexto una palabra un hecho para entonces darle la vuelta prepararlo como un paquete y lanzarlo para tratar de continuar confundiendo algunos sectores de la población llenándolo de temor de rabia de ira de odio a mi me decía alguien ayer mire presidente le están dando tan pues yo no tengo tiempo de sentarme a ver televisión y radio oír radio no me da tiempo estoy trabajando bueno he dormido como tres horas ahora un rato para venir a los presidentes dialogando dialogando oyendo escribiendo pensando decidiendo cosas asumiendo mi responsabilidad y ahora tengo que hacerlo con mayor profundidad después de lo que ocurrió pues bien me decía un buen amigo ayer analista me decía presidente es verdad que mire ese asunto de lo que llaman ahora los tiburones eso dale que dale por radio televisión programas etc algunos están tratando de que de justificar con eso el mega golpe de estado van a seguir con ese jueguito vamos a decir las verdades cuál es la verdad verdadera del plan Ávila primero que ese es un plan un plan nacional de seguridad y defensa en primer lugar es un plan que tiene un nombre nacional se llama plan soberanía yo participé varias veces a lo largo de mi vida profesional en esos planes recuerdo cuando por ejemplo hubo un problema en el golfo de Venezuela hace años yo estaba por allá en Apure bueno allá en Apure en todas las guarniciones militares del país existe el plan soberanía y algunos le dan un nombre regional en el caso de Caracas la guarnición de Caracas el plan soberanía que es para resguardar la soberanía nacional la soberanía popular para garantizar el orden público la estabilidad de las instituciones y la paz nacional no es un plan de guerra eso es mentira los que están diciendo que es un plan de masacre están mintiendo algunos por ignorancia a lo mejor o sea por falta de conocimiento pero otros lo hacen o lo siguen haciendo agredes eso no contribuye para nada al clima que impera en el país de verdad de fe de un debate sobre la verdad las luces no sobre la mentira o la manipulación el plan Ávila es la expresión del plan soberanía pero en el área metropolitana de Caracas que yo recuerde participé en plan soberanía es decir en otras guarniciones que tiene otros nombres pero el plan soberanía nacional en Apure es decir cuando la fuerza armada sale a patrullar eso tiene varias fases todo plan tiene fases la primera fase es la planificación y estar listo para activar el plan en todos los comandos de guarnición una de las responsabilidades de todos jefes de guarnición y de sus comandos subordinados es tener esos planes practicados elaborados hasta su nivel porque hay un plan nacional y entonces en cada guarnición cada comandante a su nivel respectivo elabora hasta el comandante de escuadra hasta el que comanda cinco hombres tiene que hacer su plancito pequeño para su escuadra el sector que le corresponde luego ese plan tiene una primera fase que es patrullaje reconocimiento y en función de la gravedad de la situación pues él se va activando en fases mucho más complejas yo si ordené por supuesto como comandante en jefe la constitución lo dice comandante en jefe de la fuerza armada ante circunstancias que tiendan alterar gravemente la paz de un pueblo una población puede ser una población puede ser una región puede ser un estado o puede ser todo el país tiene la potestad de activar los planes operacionales el plan hábil es un plan de prevención de presencia militar para detener a través de lo que se llama disuasión cualquier intento de atropellar las instituciones o de masacrar a un pueblo de asesinar gente o de saquear y destrozar una ciudad etcétera es un plan disuasivo no es un plan de masacre como algunos están señalando por ahí luego que ocurrió veamos el contexto yo se lo explicaba ayer saben a quien a un buen periodista venezolano quien desde hace varios meses me está entrevistando para un libro pero tenemos meses ayer conversamos un rato esta tarde a lo mejor conversamos otro rato si me da tiempo pero en todo caso yo le explicaba ayer porque bueno como es el tema del momento me hizo la pregunta y yo le expliqué con detalles esa mañana del 11 de abril que nunca en mi vida olvidaré fue un zarpazo lo que se nos lanzó a todos los venezolanos cuando nos dimos cuenta sin ninguna duda ya teníamos la información desde el día anterior que la marcha convocada para ese día que era hasta chuao a la gente se le dijo que era hasta chuao y yo estoy seguro que la mayoría de los compatriotas que fueron a esa marcha a quienes respeto porque son venezolanos no son mis enemigos tendrán diferencias conmigo con mi gobierno y son válidas y ellos tienen el derecho a expresarlas incluso marchando como lo han hecho muchas veces no es la primera vez que marchan aquí el gobierno bolivariano no es un gobierno represivo le ha permitido manifestar bueno al que ha querido ah pero tiene que ser en el marco de la ley en el marco de la constitución cuando esa marcha convocada y alentada a través de los medios de comunicación y diversos grupos políticos aquellos que llamaron al paro que es un paro que sin duda fracasó pero luego se montó en el plan del megagolpe de estado cuando la marcha cuya consigna era fuera Chávez la consigna de la marcha de quienes planificaron la marcha no era pedimos reivindicaciones el derecho al trabajo el derecho a la educación no, no, no la consigna era fuera Chávez y prácticamente estaban haciendo públicamente algunos de los dirigentes de aquellos grupos el llamado era a un golpe yo recuerdo titulares del día anterior el 10 de abril revisen ustedes revistas algunos periódicos o programas que hubo prácticamente algunos dirigentes estaban diciendo bueno ahora vienen los militares y ahora le toca a los militares esos eran titulares y comentarios en televisión programas el golpe estaba en marcha cuando la marcha entonces nos damos cuenta eso fue ya cerca casi del mediodía creo que ya era mediodía yo estaba en mi despacho con un televisor prendido haciendo contactos yo recuerdo que estaba por ahí Gastón Parra porque él fue a llevarme la renuncia firmada por cada uno de los miembros de la junta directiva de PDVSA la anterior junta directiva y era una decisión para buscar salida al conflicto de PDVSA bueno entonces se me informa este mismo radio este mismo radio es el radio que usa el comandante en jefe y lo he usado en varias ocasiones no es un no es algo secreto ultra secreto no para comunicarme nadie debe olvidar que el presidente de la república es comandante en jefe de la fuerza armada y según la constitución búsquenme por ahí por favor muchachos los artículos de la fuerza armada y lo que tiene que ver con el comandante en jefe el comandante en jefe comanda en jefe y yo estaba comandando en jefe asumiendo mi responsabilidad en primer lugar un problema como aquel yo no podía delegarlo no tenía que asumir como asumo mi responsabilidad ante esos hechos gracias la fuerza armada nacional este no este no es los artículos los artículos donde se habla del comandante en jefe y su responsabilidad bueno ya los conseguiremos fíjense una cosa entonces es el comandante en jefe en su puesto de mando que no es otro que el palacio de Miraflores asumiendo cuando se me informa y constato constato directamente mirando la televisión que la marcha había sido orientada por sus dirigentes hacia Miraflores se confirma la hipótesis la hipótesis que teníamos es que la marcha la iban a convertir en una marcha para justificar el golpe de estado y que había elementos armados francotiradores esa información teníamos claro no habíamos podido ni capturarlo ni obviamente detenerlo eran informaciones que llegaban y que había en Miraflores otra masa de gente en la noche anterior para evitar provocaciones en reunión política di las instrucciones de que nuestros simpatizantes la gente de nuestros partidos se apoyan al gobierno y el pueblo se apoye al gobierno que no hubiese grupos aislados el día 11 como había ocurrido en los días anteriores que uno veía por ahí un grupo por allá otro y dice no, no no caigamos en provocaciones esos grupos aislados por aquí o por allá son grupos que a veces tienden a la anarquía entran caen rápido en una provocación y las instrucciones a los comandos políticos de los partidos y grupos bolivarianos es que se concentraran en el palacio en uno de esos actos que tantos hemos hecho allá en lo que yo he llamado el río Ordaneta porque es un río de gente con una tarima con música con oradores y la gente estacionada allí así había una masa ¿cuántas personas? 30, 40, 50 mil eso iba creciendo había varias cuadras de gente ahora en esas circunstancias una masa de gente frente al palacio una masa avanzando orientada con la consigna fuera Chávez hacia Miraflores de manera ilegal además porque no estaba autorizada esa marcha hacia Miraflores y una marcha hacia el palacio de gobierno son marchas no que si se autoriza una marcha la ley exige que una marcha de una plaza a otra plaza debe ser autorizada y es así tiene que ser así bueno ¿por qué? por el orden público para no causarle molestias a la ciudadanía el tráfico todo eso es el respeto a los demás si una marcha por más pequeña que sea de 500 personas de un sitio a otro en una ciudad cualquiera debe ser autorizada por las autoridades respectivas imagínense una marcha hacia Miraflores donde hay además una masa de gente en el medio de una situación de un paro indefinido que ya lo decíamos la noche anterior el ministro de defensa José Vicente Rangel y yo también lo dije los paros indefinidos siempre son medidas insurreccionales no hay uno que no lo sea un paro indefinido lo hace alguien o un grupo o lo convoca o lo hace cuando quiere salir rápidamente del gobierno establecido sea cual sea su signo es que ya desde el día anterior cuando convocan a un paro indefinido una huelga indefinida eso adquirió abiertamente un carácter insurreccional en ese marco situacional ya de una explosión que se veía venir yo estaba obligado a tomar acciones para tratar de evitarla y una de las que tenía a la mano ajá aquí está gracias el artículo atribuciones del presidente de la república artículo 236 ahí está el punto 5 dice dirigir la fuerza armada nacional en su carácter de comandante en jefe ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente y el punto 6 del mismo artículo numeral 6 del artículo 236 que son las atribuciones del presidente o presidenta de la república el punto 6 dice ejercer el mando supremo de la fuerza armada nacional si cuando en Venezuela haya un nuevo presidente o presidenta incluso si es una presidenta ella en esa época tendrá también la atribución esto no es porque Chávez es oficial retirado no 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 esto es una atribución de todo comandante en jefe en Venezuela ejercer el mando supremo de la fuerza armada nacional promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos ahí están recogidos y luego en las leyes la ley orgánica de la fuerza armada los procedimientos operativos así que yo estaba cumpliendo con la constitución cumpliendo con la ley están reunidos y hablando que hay que tumbarlo usted hoy mire presidente un oficial me llamó de varios sitios me llamaban mire presidente que hay algo grave en la base aérea Luna aquí el general tal convocó una reunión y mire lo que acaba de decir está diciéndolo en este momento presidente es muy grave con todas esas informaciones entonces es cuando yo digo plan Ávila para tratar de evitar claro el plan Ávila realmente no se activó no se activó por la misma situación interna en Fuerte Piuna como lo decía una de las personas que allí opinó en Fuerte Piuna pues había forcejeo verbal un grupo que estaba a favor de salir a cumplir con la orden y salir a cumplir con el mandato constitucional para preservar la vida para evitar el conflicto violento que ya estaba en el ambiente pero había otro grupo los golpistas bueno que estaban decididos a evitarlo incluso bueno tomaron medidas para evitar la salida del grupo que en la primera etapa iba a tratar de reforzar la presencia de la Guardia Nacional que ya estaba en la calle para tratar de evitar el choque sobre todo el choque de las dos masas sobre todo la orden que yo dije bueno establecer un colchón de protección entre los dos grupos humanos porque imagínense ustedes que las dos masas hubieran chocado imagínense hasta donde hubiese llegado esto afortunadamente se evitó bueno hubo serios hechos muertos que lamentamos y pido justicia implacable para los responsables justicia implacable si alguien llegara a demostrar que yo fuera fuese el responsable de eso pues yo no debo ser presidente de Venezuela yo debería ir a prisión pero para eso hay que investigar y determinar con seriedad responsabilidades porque ya el día que estaba el primer día de mi cautiverio yo obtuve un televisor prestado que agradezco a un grupo de oficiales y vi todo lo que se oí y vi todo lo que estaban diciendo a través de los medios ya yo estaba condenado Chávez el asesino Chávez con las manos llenas de sangre o sea un grupo de personas ya se se erigieron en jueces pues sin investigar nada Chávez el asesino y los círculos bolivarianos asesinos no no eso no puede ser así yo tampoco voy a estar cayendo en esa misma actitud no sería indigno de ser el jefe del estado yo no puedo condenar a nadie justicia implacable es lo que pido a nombre de toda Venezuela porque no puede ser tiene que haber responsables de esto irresponsables materiales irresponsables intelectuales de lo que ocurrió de esa de esa pérdida irreparable de vida de venezolanos muchos de los cuales y eso si me consta y el país lo sabe fueron manipulados fueron convocados hasta una marcha hasta Chuao y después orientados hacia el palacio eso si es una verdad que debe ser considerada por los investigadores de todo esto ahí hay responsabilidades tiene que haber responsabilidades los dirigentes no pueden decir que la responsabilidad es de aquel o de aquella los jefes tenemos que saber si es que somos jefes de verdad asumir responsabilidades como un manager de un equipo pues uno ha visto managers que por dignidad dicen bueno no yo soy el responsable de esta debacle del equipo y yo me voy o acepto para poner ejemplo de muchos que hay en la historia ahora bien en estas circunstancias es que yo tomo mi radio activo la red Tiburón tal cual está en los cada plan tiene un cada plan de operaciones tiene anexos uno de los anexos yo elaboré muchos anexos de eso porque yo fui oficial de comunicaciones el anexo de comunicaciones y lo que llaman el IOC y el IPC el IOC son instrucciones operativas de comunicaciones y el IPC son instrucciones permanentes de comunicaciones por radio las comunicaciones inalámbricas como son inseguras desde el punto de vista que pueden ser fácilmente interceptadas teniendo un equipo similar o parecido entonces se usan códigos de seguridad entonces para yo llamar por ejemplo al general Pedro Pérez yo por radio no puedo esa es la doctrina de la seguridad de las comunicaciones yo no puedo llamarlo Pedro Pérez aquí habla Hugo Chávez no eso sería una violación de la seguridad de las comunicaciones y entonces se le coloca designaciones a las autoridades y a los jefes que están en la red de comunicación yo recuerdo que en una ocasión yo era subteniente y me correspondió hacer un IOC en un batallón y lo hice con un espíritu humorístico muy grande y me enredé la vida con varios superiores porque el capitán X que era un flaquito y fumaba mucho le puse cadavérico el otro un capitán que era gordo le puse como que fue sapo y entonces eso andaba escrito y los soldados lo cargaban los operadores entonces uno oía por radio era cadavérico cadavérico habla sapo cuando estos oficiales se dieron cuenta de que yo me los estaba vacilando entonces pues fui sobre mí cayeron las consecuencias llamadas de atención y tenían razón lo hice para darle humor al ejercicio era un ejercicio que tenía en este caso bueno el IOC del plan Ávila tiene la red tiburón claro que estas son cosas secretas quienes divulgaron esto están divulgando además información secreta de seguridad y defensa pero bueno esto nos llevará a incrementar los niveles de seguridad y a cambiar todos estos códigos entonces si yo hablé por radio activando la primera fase del plan Ávila poco después del mediodía para evitar o para tratar de evitar el choque y la violencia que ya se sentía en el ambiente bueno aquello no se cumplió esa primera fase para nada ustedes no vieron unidades militares saliendo ¿por qué? por la situación interna de Fuerte Piuna lo cual entonces me lleva a mí en mi pensamiento y en mi evaluación de la situación cuando veo que en Fuerte Piuna se desata un conflicto entre generales unos que sí que es una orden del presidente y otros que no porque no se quemaban algunos decían que no porque había que tumbar al presidente otros estaban confundidos porque también fueron manipulados pero lo cierto es que no salieron batallones ustedes no vieron columnas de tanques ni de batallones de tropas solo unas horas más tarde producto de esas informaciones y producto de la desobediencia manifiesta de que no se pudo cumplir con el plan Ávila yo creo que si el plan Ávila se hubiese activado cuando lo ordené creo que se hubiese podido evitar lo que ocurrió porque para eso es que está concebido el plan Ávila unidades de policía militar por ejemplo que hubiesen salido de Fuertepiuna con sus cascos y sus vehículos y hubiesen bloqueado ¿no? allá en la plaza Olear y un poco más allá y hubiesen ayudado a la guardia nacional que se hizo insuficiente fue desbordada a Palacio llegaron grupos muy violentos a las rejas del Palacio llegaron sobre todo por allá por el lado oeste del Palacio porque desbordaron había grupos que venían por un lado otros grupos por otro había un plan no era solo la marcha había otras marchas más pequeñas y mucho más violentas de bueno y gente que tiene que asumir su responsabilidad que bueno sería que salieran al país a decir si yo andaba por allí asumo mi responsabilidad que bueno sería pero bien luego no se aplicó el plan Ávila de protección de disuasión y aquello bueno se desbordó pues se desbordó ahora bien un poco más tarde cuando me doy cuenta que el problema ya no era la marcha un poco más tarde ya me doy cuenta que lamentablemente teníamos varios muertos ya y había disparos francotiradores etc pero entonces el problema más grave comenzó a trasladarse del epicentro de la marcha y la violencia desatada allí al sector militar ya yo tenía la certeza de que lo que venía era el golpe militar cuando anocheciera yo vengo de esos caminos un poco toda la información del fuerte piuna y de otros sectores militares información empezaron a llamar me recuerdo una llamada del general Baduel Raúl Baduel desde Maracay me dijo hermano me acaban de dar una orden que no voy a cumplir le habían dado la orden de que insurreccionar a los paracaidistas contra el presidente como se la dieron a muchos por radio por teléfono que bueno sería sacar alguna grabación de esas órdenes no pero yo no lo voy a hacer esos procesos de investigación quienes dieron las órdenes por ahí están grabadas por ejemplo órdenes a cuerpos policiales yo he oído algunas grabadas órdenes y las voces se identifican pero no esos procesos de investigación en este momento ese secreto de estado es una irresponsabilidad estar sacando grabaciones con voces descontextualizadas eso hay que investigarlo muy bien pero se me está atropellando de nuevo cuando se hace pero no importa yo aprovecho para hacer la reflexión cuando me doy cuenta que lo que viene es el golpe de estado y me llama un comandante de batallón de tanque pero pues vean la gravedad de la situación comienzan a llamarme comandantes de tropas de brigadas como la de paracaidistas 1500 hombres de élite me dijo el general lo que usted ordene mi comandante en ese no cumplo órdenes de insurrección me aferro a la constitución nacional me dijo el general Baduel y a mi lealtad como soldado y como hombre de este pueblo le dije tranquilo mantente en posición no vayas a salir me llama un comandante de tanques teniente coronel digo Baduel porque se hizo público lo demás no lo voy a decir un teniente coronel de esos muchachos que para mi son como hijos son hijos de la vida son como Huguito pues mi hijo los veo como Huguito o como Rosa o como Rociné o como María o como Raulito son los hijos que me dio la vida con ellos los vi nacer como soldado en algo traté de ayudar a su esencia de soldado bastante les hablé cuando eran muchachos de 18 años y yo era teniente o capitán de cadetes o de oficiales y de tropas era la esencia de mi vida andar con ellos en un tanque de guerra pero decirles mira no te olvides no olvidemos muchachitos hijos míos que estos tanques de guerra era ir al polígono a disparar fusiles de noche verano bajo la lluvia pero siempre la palabra no se olviden muchachos que estos fusiles o que estos tanques son armas que nos da a la república pero que no son ni deben ser jamás para atropellar a la república y la esencia de la república es el pueblo bueno así que de esos hijos de la vida esos hijos comenzaron a llamar los que podían porque los teléfonos estaban a esa hora ya bastante incluso hay algunas informaciones que hablan de posibles interferencias a teléfono pero se están investigando no sé no sé solo informaciones pero era muy difícil comunicarse yo quería lanzar un mensaje incluso por el canal 8 y me dijeron no el canal 8 no sale al aire el plan del golpe marchando a paso aigantado atropellante avasallante como una avalancha yo sentía la avalancha que venía y uno trataba de poner la mano pero no era una avalancha bien planificada fríamente calculada un zarpazo contra el país sangriento zarpazo la historia ya escribirá sus páginas sobre esto que ha ocurrido y ahí aparecerán los nombres señalados además de las leyes la historia ahí aparecerán los nombres de los grandes responsables para que asuman con su rostro con su nombre y su apellido ante los 500 años que vienen su responsabilidad yo asumo la mía pero llamo a la verdad si asumamos con coraje la verdad con valentía sea cual sea nuestra ubicación pues oye esos muchachos hijos de la vida comienzan a llamar algunos de ellos uno de ellos me dijo mire mi comandante me han dado una orden que no voy a cumplir quiero que lo sepa porque es una orden contra usted es una orden contra la constitución que me la conozco al pelo es una orden contra el país no voy a cumplir esa orden mi comandante ordene usted aquí tengo mis 40 tanques aquí tengo mis 20 oficiales aquí tengo mis 400 muchachos del pueblo soldados listos para movernos hacia X sitio y tomar eso militarmente le dije quédate quieto quédate quieto espera instrucciones me dijo bueno usted me ordena y me dijo además me dijo me he comunicado con los comandantes de no menos de 15 batallones de infantería de tanques de paracaidistas etc y estamos con usted mi comandante mucho mucho juicio les dije mucha prudencia vamos a seguir manejando la situación manténganse en su puesto es decir vean ustedes lo que se estaba ya fermentando hemos podido pasar a una nueva etapa una guerra civil nosotros estuvimos al borde de una guerra civil y eso tienen que entenderlo los que estuvieron tramando esto yo le pido a Dios que todos lo entendamos pues bien fue en ese marco cuando unas horas más tarde ya estaba cayendo la tarde por el mismo radio yo ordeno cuando me doy cuenta que en algunas instancias subordinadas directas a mi se me desobedecía entonces me comunico directamente con el comandante de las tropas de la guarnición y le ordeno que envíe a palacio los tanques entonces algunos andan por ahí no que te das cuenta Chávez sacó los tanques oye nos iba a masacrar con los tanques mi historia personal desdice esa infamia pero incluso lo que estaba ocurriendo ese día lo desdice totalmente eso es mentira cuando yo llamo los tanques del batallón de tanques a Yala es porque ya incluso la marcha me preocupaban los heridos los muertos pero ya la marcha tendía a replegarse y lo que estaba entrando era la nueva etapa la etapa militar el golpe de estado militar ya quienes planificaron eso así tan salvajemente habían logrado con la marcha lo que buscaban yo no tengo duda de que ellos con la marcha buscaban unos muertos y hace tiempo lo veníamos diciendo que andaban buscando un muerto andaban buscando un muerto tristemente de manera macabra lo lograron ahora venía la fase militar entonces cuando mando a llamar los tanques es con doble objetivo objetivos ya militares estoy pensando ya como militar incluso me puse mi uniforme de campaña busqué mi fusil y asumo mi papel de comandante militar ahora no comandante chávez aquel de hace diez años ahora comandante en jefe y comienzo a hacer contacto con unidades militares para ver hasta donde llegaba el poder militar de los comprometidos con el golpe y hasta donde me quedaba poder militar en manos sobre todo para tratar de evitar el enfrentamiento sobre todo para disuadir a los golpistas todavía había tiempo yo pensaba para evitar lo que ya estaba en el aire un choque de fuerzas militares además con la situación de calle que había eso hubiese llevado a una guerra civil sin duda ahora llamo a los tanques para quitarle a los golpistas el principal poder de choque y de fuego que tenían los tanques y tenerlos yo un arma disuasiva bueno los tanques se movieron incluso en la grabación salen cosas se estaba ya pensando militarmente y dije déjeme un grupo en reserva en el patio a la orden directa mía y usted ubíquese le dije al comandante en lo que llamamos en términos militares las avenidas o direcciones de aproximación aproximación de quien de la marcha no ya no era la esencia el problema ya no era la marcha a esas alturas el problema era fuerzas militares que estaban preparándose para dar un golpe y para atacar el palacio de miraflores ahora esa es la verdad que se tome una grabación y entonces comienzan a sacarle punta darle la vuelta para tratar de desviar la atención del problema central de lo que aquí hubo un golpe de estado ah bueno esa es otra cosa pero yo llamo invoco la verdad y digo todo esto para explicar sobre todo al pueblo a ustedes los venezolanos a ustedes las venezolanas no solo a los partidarios del gobierno sino a todos a todos los que me adversan las clases o los sectores que bueno que se agruparon o se han agrupado no se dejen manipular mantengan sus diferencias con el gobierno hagan las críticas que quieran prepárense para las próximas elecciones prepárense para si quieren pedir un referéndum háganlo si aquí ustedes quienes me adversan recogen cumplen con la constitución pues recogen las firmas la cantidad de firmas lo llevan a donde tienen que a las instituciones bueno yo estoy dispuesto a someterme a un referéndum no pero no consultivo no un referéndum y si lo pierdo me voy listo ¿cuál es el problema? ¿me voy a dónde? a la Arauca a la Costa del Apure a jugar pelota con los muchachos bueno a vivir pues no estoy aferrado aquí por de manera enfermiza al poder no, no yo el supremo no yo soy Hugo un tipo que anda por ahí con un gran amor con un gran dolor con una gran fe por todos los venezolanos no le tengo odio a nadie no considero a nadie mi enemigo a nadie me decía ayer alguien una periodista dominicana que me estaba entrevistando mire presidente y usted no cree que el doctor Carmona oye ¿cómo es eso que está en su casa y puede salir? y en cambio usted que es el presidente lo tuvieron preso por allá le dije no mija yo me siento bien que él esté en su casa que esté con su esposa que esté con sus hijos y eso no es impunidad porque esa es otra cosa que por ahí ha surgido que si hay impunidad no, no, no aquí hay una constitución hermano convenzámonos todos yo no puedo llegar aquí a atropellar los derechos de nadie todo lo contrario que un juez determinó que el doctor Pedro Carmona Estanga esté en su casa con su familia me siento feliz de que esté en su casa con su familia no me gustaría verlo en una celda nauseabunda como las de Yare por ejemplo o allá en Turriamo aislado sin teléfono en televisor descalzo con un chorcito no, no tiene su dignidad y hay que respetarle su dignidad y a todos los generales que estuvieron comprometidos con este golpe yo a muchos les quiero a muchos les doy la mano y trato incluso y hago el esfuerzo para perdonarlos hasta donde mi alma me lo indica pero pues yo no soy el juez ahora que si el juez determinó que pueden estar en su casa bueno estén en su casa lo demás sería atropellar las leyes y las instituciones agarrarlos a todos y meterlos en Yare allá donde los metieron a nosotros sin juicio ni nada o agarrarlos a todos y meterlos al gimnasio de la escuela de la academia militar como metieron a los oficiales en otra época y a los civiles también y los metían a los llamados juicios sumarios juicios sumarios es siéntese aquí y preso ajá diga defiéndase mire que usted yo estuve bueno está bien 30 años de prisión el otro no eso es una cosa horrorosa ahora aquí tenemos una constitución y unas leyes y unos procedimientos un poder judicial en el que tenemos que creer que tiene muchas fallas pero ahí está los generales y almirantes ahora según la constitución tienen tienen que ser sometidos al antejuicio de mérito eso no existía antes la justicia militar antes era prácticamente una justicia arbitraria del presidente hubo casos de casos un presidente que quería enjuiciar a un militar o o un grupo de generales que se ponía de acuerdo para dañarle la carrera a un militar porque no sé por alguna razón y bueno la ley militar y juicio y votado no no eso no puede ser así esa es la venezuela del pasado esta es la venezuela del siglo XXI la venezuela bolivariana la república es la república no es yo el supremo yo el bravo no no instituciones decía bolívar démosle al país leyes inexorables e instituciones fundamentales así que yo pido al país que entendamos esto también tenemos una llamada a ver buenos días presidente buenos días hola con quien hablo con la señora maría teresa padrón maría teresa y tu estas donde maría teresa en el barrio se feliz riva zona 1 bueno maría teresa soy una bolivariana me da mucho gusto ir soy del gobierno de gómez no soy una niñita tengo mi pelo blanco por la experiencia que ha dado la vida pero tengo mucho que agradecerle le envío muchas bendiciones que la santísima vida y me lo acompañe el gran poder de dios y un saludo de mis hijos de mi esposo mira maría teresa oye dígame presidente mira mi vida y cuántos hijos tienes tú tengo tres dos varones y una hembra ¿cómo se llaman? auricela María deliendo José Rafael Díaz Padrón Pedro Vicente Díaz Padrón mi esposo es Pedro José Díaz Goitía ah Díaz Goitía ¿de dónde son ustedes? yo soy Mirandina Mirandina mi esposo es de Cumaná ¿Cumanés? si somos los ancianos damos los hijos cerca pero somos los ancianos que vivimos solitos aquí presidente lo queremos mucho soy presidenta de un círculo olivariano que se llama May Santa May Santa que son bastantes sí señor presidente qué bonito mire ¿por qué le pusieron ese nombre a ese círculo olivariano? porque recuerdo mucho en su discurso yo no lo conocí usted en Miraflores presidente yo lo conocí usted en Yare cuando usted estuvo preso recuerde aquella viejita que iba con una muleta a Yare a verlo ay mi vida yo creo fue tanta gente que sí te recuerdo de ahí de de Petare de Petare de los juveneros de los juveneros yo recuerdo que estaba allá estaba Olaneta estaba Chichino estaban todos allá todos ellos mira pero ahí estaba Sonia Díaz ¿te acuerdas? sí señor una compasión está muy querida Sonia Díaz Reyes por aquí le mando un beso muchos recuerdos hermana del mayor Díaz Reyes sí señor y de esa familia tan querida de los Díaz Reyes de ahí de los Teques de la Matica por allí te voy a decir presidente yo mi casa fue allá nada pero fue un hallanamiento chimbo por decirle porque aquí me vinieron dos hombres y una dama que la puerta estaba abierta la reja y me preguntaron que si yo me llamaba Teresa Padrón y yo me llamaba María Teresa Padrón pero como yo soy como ahí se ha dicho y un adagio perro viejo late chau yo no no caigo en estas tonterías ellas me preguntaron que si yo tenía un centro bolivariano le dije si lo tengo se llama Mayclanta de donde vienen ustedes traen alguna orden de allanamiento me dijeron déjenme las flores enséñenmela déjenme las flores nos mandan allá en la casa si quieren mi casa es chiquitica es un corredor un dormitorio y pueden pasar pacientes sin tocar nada vieron la pared yo tengo un asiste de usted muy bonito en mi sala y me iba a prestar hasta que me muera hija entonces me dijo y esos diplomas le di honor al mérito porque he trabajado mucho yo fui trabajadora social cuando el gobierno de Algarro Arrocha no sé si lo recuerda usted en Miranda trabajé con su hija presidente tengo que agradecerle mucho a esa señora y a ese señor bueno María Teresa pero le voy a hacer una pregunta también yo quiero que usted le diga al pueblo venezolano cuál es la finalidad que tienen nuestros círculos bolivarianos que son allanados nosotros no tenemos armas nosotros lo que tenemos es bienestar para la comunidad que cuando hay un problema es una comunidad organizada nosotros vamos a los sectores los mandamos a los organismos competentes que le puedan solucionar sus problemas hay muchas oficinas en Petales donde se mandan si se ve que la cosa está muy apretada nosotros lo mandamos al fondo único social para que allá le resuelvan porque usted me dio a mí también una ayuda para una operación que me hicieron una leche de la cervical y se ve inútil y si yo no fui el día que ustedes lo pusieron preso a recibirlo es porque mi incapacidad es la enfermedad mis piernas están enfermas mi cerebro está enfermo y mis manos están enfermas pero estoy con usted y el pueblo venezolano mi presidente está con usted y estaremos y venezuela no echa marcha atrás que linda maría teresa tengo 79 años 79 ah tu naciste ya me dijiste que en miranda mira maría teresa yo le pido a Dios y bueno estoy dispuesto voy a estar pendiente a ver para atender tus problemas de salud ayudar en lo que se pueda y lamento que tengas que tengas algunas dolencias pero vamos a ayudarte como ya entiendo que se te ha ayudado y a muchos venezolanos sobre todo los más pobres que no tenían aquí ayuda de bueno sino Dios básicamente Dios ahora hay un gobierno que atiende a todos y le da prioridad a los más necesitados es una función de justicia ahora de todos modos tienes el alma sana tienes un alma inmensamente sana ejemplo para los millones de almas en Venezuela y ojalá que todas las almas de todos y todas los venezolanos las venezolanas sean sanas de todos nosotros los primeros y más graves problemas en el alma ahora María Teresa me hacías una pregunta de los círculos bolivarianos si esto también hay que hablarlo cuando yo conversaba hace unos minutos de los del diálogo pero con verdades pues hay que decir verdades no podemos sentarnos a dialogar para caernos a mentiras no los círculos bolivarianos no son esos cuerpos armados que señalan o han venido siendo señalados por algunos medios de comunicación o por algunos sectores desde hace varios meses los círculos bolivarianos son unos organismos de participación social y esto está señalado en la constitución es o son elementos fundamentales habrá muchos más juntas de vecinos círculos deportivos amigos etcétera pero el movimiento quinta república partido político el movimiento bolivariano movimiento de masa están orientando y eso no es nuevo tú debes recordar María Teresa que desde Yare desde Yare nosotros hacíamos documentos recuerdo que una vez redactamos un instructivo para crear los círculos bolivarianos desde 1992 comenzó ese proceso y nunca han sido ni serán cuerpos armados paramilitares no no organización social hay círculos bolivarianos de ancianos vean ustedes María Teresa 79 años y ella dirige un círculo bolivariano la allanaron vean ustedes todo lo que pasó aquí en apenas 48 horas lo que se instaló fue una tiranía salvaje gracias a Dios al pueblo y a la fuerza armada salimos de ella en menos de lo que cantan tres gallos ahora círculos bolivarianos de campesinos círculos bolivarianos hasta de niños yo he hablado con círculos bolivarianos infantiles en las escuelas bolivarianas por ejemplo círculos bolivarianos de pescadores círculos bolivarianos de militares retirados círculos bolivarianos de mujeres círculos bolivarianos estudiantiles círculos bolivarianos indígenas allá en Carabalí donde fuimos a mirar hicimos un aló presidente y allá dijimos que lo que era ceniza ahora era vida los indígenas sembrando caña de azúcar ustedes lo vieron por las cámaras de venezolana de televisión en un aló presidente histórico desde Carabalí desde Barranco Yopaleño corrijo en las riberas del Capanaparo aquellos indígenas sembrando una escuela bueno ahí tienen varios círculos bolivarianos esos no son cuerpos armados es parte de la campaña esa satanizadora que yo pido que cese es necesario que cese y los responsables los que han venido pensando y los que han venido facilitando esa campaña satanizadora yo les hago un llamado también a la reflexión y a la rectificación que si alguna persona que pertenece a un círculo bolivariano comete un error o un grupo de ellos anda armado está violando la ley y tiene que ser tratado igual que cualquier persona que viole la ley que si un círculo bolivariano por allí se organizó y asaltaron a un ciudadano bueno son asaltantes y tengan la seguridad que serán según los procedimientos éticos de los círculos bolivarianos desincorporados de la organización de los círculos bolivarianos pero no se puede agarrar el error de alguien o una media verdad para lanzar una campaña pero bestial por radio prensa escrita y televisión los círculos bolivarianos los círculos de la violencia los asesinos de Chávez las hordas de Chávez no, no pido respeto para el pueblo venezolano que de buena fe está organizándose en círculos bolivarianos para preservar sus derechos para luchar por sus derechos yo he recibido en palacio círculos bolivarianos que lo que me reúno con ellos es bueno me jalan la oreja y me critican y me dicen Chávez mira allá en el estado tal donde nosotros vivimos y tenemos este círculo bolivariano tienes un funcionario corrupto o tienes un funcionario allá o el gobernador o no sé quién que bueno que no nos atiende o tienes una funcionaria no sé dónde que es una floja que llega a trabajar a las 11 de la mañana y no va a los viernes cosas así son organizaciones de control social de control al gobierno a las instituciones hay círculos bolivarianos que mandan email hay mucha clase media organizada en círculos bolivarianos hay círculos bolivarianos fuera del país en Europa en África una vez hablé de los Bolivarian Circles en África en varios países africanos en los Estados Unidos hay círculos bolivarianos estudiantes en Uruguay recuerdo que hay unos círculos bolivarianos y no de venezolanos ahora están naciendo círculos bolivarianos en otros países con gente de otras de esas nacionalidades porque han tomado la idea gloriosa de Bolívar de la integración de los pueblos y eso no es a través de las armas así que yo hago un llamado a los diseñadores y ejecutores de esta campaña perversa que tiene el fin de satanizar de diabolizar un esfuerzo del pueblo que lo que hemos hecho nosotros desde el gobierno cumpliendo una obligación es darle cauce y orientarlo yo hago un llamado a que se pongan las cosas en su sitio los círculos bolivarianos son círculos para la paz para la vida para la unión y ahora hago un llamado a todos los círculos bolivarianos que nos pongamos en esta línea con el alma y la buena fe de entender que el respeto a los derechos humanos y de los golpistas incluso ellos tienen sus derechos humanos eso no es impunidad ni es debilidad del gobierno como algunos pudieran estar pensando y sé que lo han dicho me ha llegado mira Chávez que por allá hay gente que se reunió no sé dónde me decían anoche anoche estuve como hasta las 4 de la mañana en reunión política hablando con dirigentes con el CPN líderes sociales comunitarios dialogando es el diálogo hacia adentro y hacia afuera porque el diálogo tampoco es de élites no el diálogo es con las élites también pero el diálogo con el país con las bases con las corrientes populares ese es el gran diálogo bueno entonces me decían no que por allá están planteando que deberían estar todos presos que por qué están por allí que por qué están en su casa yo les hago un llamado a todos y también a los círculos bolivarianos que bueno que nos ayuden con la constitución en la mano vamos a explicarle a todas las comunidades bueno que esos señores golpistas tienen sus derechos humanos y que hay un proceso y que confiemos en la Fiscalía Militar que confiemos en la Fiscalía General de la República en la Tribunal Supremo de Justicia en las instituciones en las investigaciones que estemos sí con el ojo pelado pero con confianza y entendiendo que es un país democrático que es un país constitucional que es un país moderno la gente que ha venido de varias partes del mundo están reconociendo mire desde los Estados Unidos por allí anda un grupo de senadores de los Estados Unidos ha venido gente de Brasil ha venido gente de Europa de Sudamérica comisiones observadores que venga el que quiera venir que vean esto conversé varias horas con este grupo de senadores de los Estados Unidos del Congreso de los Estados Unidos y bueno con mucha franqueza hunde esa es parte del diálogo y de la rectificación de todos también y salieron y dieron unas declaraciones muy respetuosas aplaudimos al presidente Chávez por su actitud leí por ahí en algún titular y lo han dicho bueno están comprobando que aquí lo que hay es una democracia que estamos respetando las leyes que solo esos dos días de horror es que aquí se violó todo allanaron hasta María Teresa imagínate una anciana de 79 años la allanaron por el solo hecho ya se había comenzado una cacería de brujas la más oscura dictadura fue la que asomó los colmillos aquí gracias a Dios y a ustedes pueblo querido y a ustedes soldados de la patria que pudieron sin un tiro esto es casi un milagro casi un milagro un periodista norteamericano vino aquí a la casona hace varias noches a grabar un programa hablamos como tres horas es un programa que se llama 60 Minutes creo que es uno de los programas que tiene más audiencia en los Estados Unidos me dice que lo ven 40 millones de personas es un periodista de mucha experiencia estuvo en Vietnam un tiempo cuando la guerra estuvo en Centroamérica ha estado en el mundo en conflictos entrevistando y ha venido aquí y recuerdo que la primera pregunta que me hizo estuvo enmarcada en lo que él llamaba algo para el libro de récords me dijo bueno que me dijo yo jamás había visto en mis años de recorrer el mundo presidente y por eso estoy aquí porque nos ha llamado la atención aquí tiene que estar pasando algo en el fondo de Venezuela en el fondo que para nosotros en Estados Unidos no es visible todavía yo quiero verlo y llevármelo y mostrárselo al pueblo norteamericano porque lo que aquí pasó es increíble yo todavía ¿cómo se explica? un presidente que fue derrocado el 11 de abril del 2002 a las 4 de la mañana salí preso del palacio de gobierno y resulta que pasan 24 horas y llega el amanecer del día 12 sábado y pasan otras 23 horas y antes de que se cumplan las 48 horas el presidente está otra vez en el palacio ¿cómo que es eso? ¿qué paso ahí? me pregunta él ¿cómo le explico yo a eso al pueblo de los Estados Unidos? o al mundo bueno ahí pues para reflexionar y hablar y analizar para la historia pero lo que quiero decir es que ciertamente no hay noticia en los libros de historia universal no hay noticia en los libros de los últimos 5 siglos de historia de que algo parecido haya ocurrido en país alguno en los 5 continentes del planeta Tierra no sé si en Marte habrá habría que ver si es que en otros planetas hay vida y ha pasado algo eso no había ocurrido jamás un presidente depuesto por un megagolpe de Estado hecho prisionero y en menos de lo que cantan dos gallos yo dije tres pero eran dos cantaron los gallos del día de la madrugada del 12 cantaron los gallos de la madrugada del 13 y antes de que cantaran los gallos de la tercera madrugada estaba no solo Chávez en el Palacio de Gobierno que no es lo más importante la democracia estaba otra vez imperando en Venezuela el respeto comenzó a replegarse la violencia los saqueos a mí me dio terror cuando veníamos de la horchila en los helicópteros que fueron a rescatarme y entramos sobre el valle de Caracas y lo primero que sentí fue un fuerte olor a humo y dije Dios mío están quemando Caracas y le pedí al piloto vamos a volar más bajo y vi las columnas de humo negro y dije Dios ¿qué estará pasando abajo? afortunadamente pues lamentamos los muertos no solo los del 11 los muertos del 12 que también hay que investigarlos las comisiones de la verdad que se están formando bienvenidas hay que investigar completo los heridos uno por uno los daños que sufrieron los saqueados uno por uno y hacer justicia inexorable implacable los muertos del 11 y los heridos y los del 12 y los del 13 y los del 14 uno a uno hecho a hecho debe ser investigado con minuciosidad yo estoy por supuesto dispuesto a cooperar como ciudadano y como jefe de estado y venir como uno de los actores que estuvo allí en el conflicto especialmente el primero de esos días trágicos y el último el de la resurrección de la democracia venezolana bueno tenemos otras imágenes vamos a hacer algún otro comentario vamos a ir cerrando el programa con los temas fundamentales del comercio tengo algunos anuncios que hacer para ir terminando a lo presidente de este domingo ¿qué fecha es hoy? 28 ¿no es? 28 de abril matriz de opinión saqueos mi nombre es Bruno Mario Di Pierre tengo un negocio aquí en la Florida el nombre del negocio es Fote Estudio Tuna yo tengo 33 años con este negocio soy he venido a la edad de 18 años tengo 45 años en Venezuela tengo hijo y nieto venezolano he sido saqueado bárbaramente me han quitado de todo que he cagado solo la pared y los muebles con todos los vidrios rotos estoy tratando de arreglar todo esto he arreglado una parte pero necesito un montón de cosas para comprar porque se han llevado todo, todo, todo todo el equipo de fotografía y no tengo nada mucho saludo al al presidente Chávez matriz de opinión saqueos bien, mi saludo también a este compatriota y lamentando la situación que que ha vivido por cierto que me han informado que Petare no hubo no hubo saqueos en otros sitios anoche me informaban algunos detalles 23 de enero me dicen que hay que hacer un reconocimiento a muchas partes pero me hablaron de estas dos en especial que la gente se organizó para evitar los saqueos las comunidades 23 de enero es una parroquia bueno organizada todos esos grupos culturales que conocemos personalmente esa fuerza comunitaria y en Petare así que hay que hacer un reconocimiento especial a los vecinos a las comunidades en otros sitios se desataron saqueos ha habido daño yo tengo aquí el informe que el gabinete económico me ha estado pasando hemos estado trabajando el frente militar y haciendo las reformas y revisando lo que hay que revisar allí tomando decisiones bueno con la tragedia que también se nos vino ya hace una semana es verdad además de todo lo que se nos vino en avalancha pues a mi me partió el alma todo eso pero aquello de la tragedia de los muchachos de la fuerza aérea fue como como no sé no sé no sé solo Dios Dios que se los llevó junto al pueblo poco cuando murió Felipe a Costa Carles también hubo sangre en aquella ocasión y mucha gente murió y se fue Felipe entonces uno tenía el dolor grande de la tragedia grande y la puntada esa la puntada ya allí en un sitio del alma quiso Dios pues sobre la tragedia de los compatriotas muertos el 11 de abril el 12 de abril el 13 de todos esos 3 días de tragedia nacional pues pocos días después unos muchachos muchachos digo yo bueno de mi edad que se restearon ah por el pueblo que se restearon por la constitución y que andaban bueno trabajando mucho por aquí por allá andaban también ellos adoloridos por lo que había ocurrido hacia dentro de la fuerza aérea de la fuerza armada y bueno dentro de sus tareas militares de calmar gente de conversar pues venían en un vuelo en helicóptero un mal tiempo generalmente se pone un mal tiempo aquí en el callejón callejón entre la guaira y caracas es corto es un vuelo muy corto un vuelo de 3 5 minutos yo los estaba esperando en palacio no llegaron no llegaron si llegaron porque uno los cargó por aquí pues bien no sé por qué decía eso pero andamos en todas esas cosas con los dolores la familia por supuesto golpeada por todo esto los amigos familiares de los que murieron civiles y militares los compañeros de camino y bueno y atendiendo todo atendiendo el todo tomando decisiones como el de la fuerza armada yo quiero ratificar mi fe mi confianza en nuestra fuerza armada y también como militar yo desde mi alma perdono a los que cometieron errores pero por supuesto que tienen que asumir sus responsabilidades he designado he ratificado al general en jefe Rincón Lucas Rincón como inspector de la fuerza armada y pido para él fe ciertamente Lucas anunció al país que yo había renunciado pero él estaba totalmente confundido y presionado además allá en Fuertes Yuna y en un estado de presión y de confusión lo dijo esa es la verdad que él estaba comprometido no pues jamás yo lo hubiera ratificado no y está trabajando duro y viajando y hablando con los militares y llamándoles pues a todos a la reflexión ratifique al general Belisario Landis también resteado con la constitución con el país como comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y también anoche me llamó vengo de Margarita vengo de Oriente presidente hablé con los militares desde los generales hasta los tenientes los guardias nacionales y me decía algo que yo sé me decía presidente los guardias nacionales están con usted y la mayoría de esos muchachos a pesar de que fueron algunos confundidos porque esa guerra psicológica esa cosa gebeliana eso ha hecho mella ha hecho mella ha hecho mella en el país y también en algunos militares también en algunos militares yo recuerdo un muchacho de los que me estaba custodiando por allá con el que hablé mucho y entonces él me decía me decía bueno él me decía comandante no me decía presidente porque ellos ya todos creían que es que yo había renunciado solo en un momento determinado recuerdo que alguno quiso faltarme el respeto y me le paré al frente a todos y les dije a ustedes no se olviden ustedes que están hablando con el presidente de Venezuela solo que está preso pero no se le olvide uno de ellos que quiso de palabra o de gesto faltarme el respeto pues no se lo permitía a nadie y la mayoría me respetó mucho pero bueno me decían mire comandante ¿por qué usted apoya a la guerrilla colombiana? ¿por qué la apoyó? ellos daban por hecho que yo me iba yo le dije hablé con él por allá a la madrugada era un grupo de cuatro o cinco que estaban de guardia ahí custodiándome me tenían en un cuartico y yo me asomé y les dije mire muchachos quiero hablar con ustedes no hay un café por ahí me asomé no hay café y mandaron a buscar café y hablamos un rato entonces de ellos ellos estaban pero convencidos hasta esa madrugada de que yo apoyaba a la guerrilla colombiana y me dice uno de ellos y yo le pregunto ¿por qué tú dices eso con tanta firmeza? ¿cómo tú sabes? ¿cómo te consta? bueno porque es lo que uno lee y oye no, no a ti, a ti tú olvídate de lo que tú oyes de lo que tú lees tú te consta me dice bueno, no tú has visto no, no he visto pero es lo que se dice ajá entonces salió otro y dijo no, yo sí he visto ajá dime qué es lo que tú has visto me dice mire, yo hace varios meses estaba en la frontera me dice este cuentico es bueno para que ustedes vean cómo esa guerra psicológica hace daño por eso pido que se detenga que se critique lo que se quiera pero que no se inventen mentiras o al menos si son informaciones que se transmitan como eso como informaciones pero que no se les dé el tratamiento como de un hecho cumplido pues comprobado nadie lo va a comprobar de que Hugo Chávez apoya a la guerrilla colombiana nadie podrá comprobarlo porque es una mentira pues sencillamente así entonces me decía uno de ellos no, pero es que yo iba patrullando por allá por la montaña creo que Perijá hace varios meses ajá, cuéntame cómo fue la cosa cuántos iba le empiezo yo a preguntar dame los detalles porque había un buen ánimo en la conversación había buena fe sin duda dice bueno íbamos como 20 hombres al mando de un capitán patrullando y nos conseguimos un campamento me dice o sea que es verdad que hay campamento de las guerrillas yo le digo ok ahora dime una cosa yo te creo yo sé que tú me estás diciendo una verdad no dudo de tu palabra pero dime una cosa qué campamento era eran casas sólidamente construidas o eran qué no, no un campamento improvisado ajá improvisado cómo lo improvisaron con qué materiales bueno unos palos unas ¿cómo se llama? pal, palmas unos techos de palma ahí improvisados medio amarrados y bueno y me da detalles pues y yo le digo bueno pero ajá le pregunto ok conseguiste un campamento yo también he conseguido campamento patrullando uh desde el año 75 ahora la pregunta la otra pregunta que te voy a hacer es esta ¿cómo te consta que era un campamento de guerrilleros? había ¿consiguieron algo así como militar? me dice no había fusiles ¿consiguieron guerrilleros ahí acampando? no, no había nadie estaba abandonado fusiles enterrados no porque a uno lo enseñan desde que es cadete primer año a eso a patrullar y hay situaciones que uno consigue en el entrenamiento uno de ellos es el famoso campamento guerrilleros es un entrenamiento básico elemental de patrulla para un muchacho de 18 años entonces el que patrulla tiene que saber qué es lo que va a buscar uno tiene que buscar en los techos porque en los techos se esconden cosas o ahí escarbar un poco buscar a ver si hay tierra removida a ver si hay armas enterradas las trampas cazabobos que está pendiente las trampas cazabobos el campamento que se hace y se deja una trampa tú tocas y ¡pum! eso en la película también se ve pero en la realidad también ocurre bueno y recoger información restos papeles le pregunto yo consiguieron documentos algo que dijera guerrilla colombiana este FARC no sé qué no, no conseguimos conseguimos fue restos de comida y eso ok no consiguieron elementos militares no me dice uniformes no y como cuántas personas tú crees que podían acampar ahí él me dice bueno como unas 10 personas 20 personas ok pudo haber sido guerrilla le digo yo a lo mejor eran guerrilleros y se llevaron todos eso puede ser pero tú no crees que pudo haber sido también o paramilitares o campesinos o venezolanos o colombianos que por ahí van y vienen y hay situaciones le dije yo tú sabes que en Colombia pasa mucho en la frontera que cuando hay enfrentamientos del lado colombiano hay campesinos que viven del lado colombiano y cuando oyen unos tiros o sienten algo o les llega información de presión militar entonces ellos pasan la frontera porque la frontera es apenas un caminito o una quebrada o que se yo la pasan y se instalan del lado venezolano y hacen sus chozas para dormir ahí un bueno tener escampar pues todo eso le comento yo al muchacho pero luego le digo pero vamos a suponer que si eran guerrilleros chicos vamos a suponer que ese campamento ustedes llegaron ahí y había 20 guerrilleros acampando comiendo limpiando armas y tenían planes y tenían que eran guerrilleros ahora de allí a que tú concluyas que había 20 guerrilleros en unas chozas un campamento improvisado en territorio venezolano cerca de la frontera una realidad objetiva vamos a suponerla pero de dónde tú concluyes de que ese hecho debe llevar a esa conclusión de que Chávez los apoya porque en Brasil en la frontera con Brasil tengo informes de que también se han conseguido campamentos a eso significa que en Brasil y a miles de kilómetros el presidente Cardoso apoya eso o en Panamá también han conseguido campamentos significa que Mireia Moscoso allá en la ciudad de Panamá apoya eso en Ecuador también han conseguido significa que Gustavo Novo al presidente y amigo apoya eso pero de dónde se puede concluir eso así tan irracionalmente es más le dije mira tú no crees que si yo apoyara esos campamentos tú no crees que a lo mejor tú no hubieras llegado ahí a patrullar porque si Hugo Chávez presidente apoyara esos campamentos lo más seguro es que haríamos algo para que las tropas nuestras no toparan con esos campamentos es decir empecé a desmontarle la mentira que él tenía metida aquí y al final después como de dos horas y no sé cuánto un termo de café nos tomamos él me dijo conchale mi comandante entonces me dijo mi comandante a mí nunca me hablaron así a mí nunca me pusieron a pensar en esas cosas sino que bueno nosotros hemos aceptado como que es una verdad lo que se dice por ahí entonces también ha habido falta de liderazgo falta de sentarse con la gente a hablarle y a oírlo y a compartir con ellos sus dudas al comandante de la Guardia Nacional con mi reconocimiento a su acción del día 11 y lo que continuaron haciendo esos días posteriores he nombrado comandante de la Armada al vicealmirante Fernando Camejo Arena y un nuevo alto mando de la Armada venezolana y he nombrado comandante de la Fuerza Aérea después de la tragedia a la que me referí al General de Brigada Ángel Valesillo Ríos y un nuevo alto mando aéreo para quienes pido de todos los miembros de la institución colaboración para que nuestra institución armada que es garante de la paz que es garante de la seguridad y la defensa del país vuelva a su situación normal y también hago un llamado a aquellas personas que se han dedicado a aquellos pequeños grupos que a través de los medios de comunicación haciendo uso y a veces abuso de la libertad de expresión se han dedicado a atacar a la Fuerza Armada a dirigir sus dardos hacia adentro para tratar de partirla en pedazos oye que se den cuenta de lo que están haciendo es como jugar con candela pues no les parece dejen quieta la institución militar que ella cumpla y siga cumpliendo con su rol que se está revisando pues de todas partes estamos revisando cosas está dialogando hacia adentro de la Fuerza Armada para que ocupe su lugar exactamente el lugar que le asigna la constitución y las leyes de la República Bolivariana pues bien además de eso estamos pendientes de los comerciantes pequeños y medianos como el compatriota que tomó la palabra en alo presidente y estamos trabajando muy duro para ayudarles a salir de la situación difícil en la que cayeron productos de los saqueos pues perdieron algunos todos el local los materiales etc así que la ministra de producción y comercio está trabajando en esto Adina Bastidas está el responsable el ente responsable de la ejecución el FONCREI Fondo de Crédito Industrial que es un ente creado por el gobierno bolivariano a través de una ley y está basado el apoyo y el programa especial así lo anuncio es un programa especial para la recuperación de las pérdidas de los pequeños y medianos empresarios producto de los saqueos de estos días macabros que hemos vivido y que estoy seguro que más nunca viviremos basados en el artículo 10 y basados en el artículo 11 de la ley de FONCREI estamos actuando para financiar la recuperación del capital de trabajo oído al tambor y la reposición de aquellos activos que requieran para su puesta en marcha las empresas afectadas y coadyuvar con ello a la recuperación de la actividad productiva del empleo que nos tiene como siempre pues muy preocupados y estamos evaluando todas las implicaciones lo que ya venía y como esto ha afectado muchas de estas variables o líneas de trabajo bueno entonces habrá créditos para empresas protegidas por seguros privados habrá créditos de hasta un año de plazo para empresas que requieren capital de trabajo refinanciamiento de deuda equipos mayores plazos más grandes de hasta 5 años incluyendo un año de gracia que estamos considerando el interés los intereses estarán por el 12% porque sabemos las dificultades son facilidades hasta donde podamos cuotas mensuales garantías hipotecarias prendarias fianzas fianzas solidarias que se reúnan entre varios y hagan esa fianza solidaria que es una de las ventajas de la constitución nacional también empresas con necesidad de capital de trabajo refinanciamiento más o menos en los mismos términos un año de gracia más o menos un 12% de interés etcétera bueno y hay unos cálculos ya preliminares pero hay un decreto que hoy debe estarse aprobando en consejo de ministros que está dirigiendo a este mismo en este mismo momento el vicepresidente Diosdado Cabello Rondón hay una un cálculo aproximado pudiera estar por el orden de unos 20 mil millones de bolívares de necesidades y de varios miles de puestos de trabajo que se han perdido esto es para nosotros urgente pequeños y medianos comerciantes trabajadores cuenten con nuestro apoyo y pido también a otros entes la banca privada que también apoye esos sectores porque no es solo una función del gobierno es una función nacional dentro de esta onda de rectificación de que de consolidación del país de reunificación del país de reconciliación nacional pues bien eso está ya aprobándose hoy en consejo de ministros es un hecho y los recursos en una primera fase ya los tenemos asegurados a pesar de que como ustedes saben y ya hablaremos más adelante en otro programa de las dificultades en materia económica que estamos enfrentándola y saldremos adelante estoy seguro que saldremos adelante Venezuela tiene como salir adelante pues bien terminando ya el programa anuncio lo siguiente también en consejo de ministros se está debatiendo y hoy va a ser aprobado el decreto aquí tengo un borrador el decreto de ajuste del salario mínimo vital ya un anuncio que había hecho desde el palacio de gobierno también en alo presidente recuerdo creo que fue el anterior el último que hicimos antes de la muerte súbita que resucitó rápido la democracia y el pueblo eso no fue muerte nunca estuvimos muertos aquí no hay muerte solo un zarpazo de la muerte pero que va se ha demostrado la fortaleza del pueblo de la fuerza armada del país como un todo incluso yo estoy seguro y ya tengo informaciones de que una buena parte de los sectores que nos adversan están reflexionando mucha gente de la que fue a la marcha por ahí leí hasta una carta que publicó tal cual el diario tal cual de una señora me llamó la atención que ella dice yo fui a la marcha pero los responsables incluso menciona personas ahí creo que unos animadores estaban ahí diciendo tal o cual cosa y los que dijeron vamos a Miraflores entonces ella dice ahora bueno parece que nos condujeron a nosotros como borregos a una como se llama una carnicería eso es lo que dice la señora pero es parte de las reflexiones que mucha gente para bien de la familia venezolana para bien del país hay que hacer todas esas reflexiones y primero con el alma de cada uno de nosotros pues bien habíamos anunciado el incremento del 20% del salario mínimo hemos estado trabajando todos estos días bueno fíjense que esta medida la dictadura esta breve tengo los papeles incluso porque quedaron regados papeles por allá por el palacio quedaron papeles regados nombres listas llamadas etcétera algunos de esos los aportaremos al juicio pues a medida que sean necesarios para ayudar a esclarecer la situación pero estaba previsto suspender este incremento de salario estaba previsto suspender el incremento de salario que yo había anunciado unos días antes pues bien el decreto de salario el decreto está siendo aprobado hoy domingo y entra en vigencia a partir del primero de mayo en honor a los trabajadores de Venezuela especialmente los que menos ganan los que están todavía en ese salario mínimo que sigue siendo bajo pero esto lo hemos venido incrementando progresivamente dentro de una estrategia bien clara ¿cuál es la estrategia? recuperar el poder adquisitivo real de la familia venezolana como un elemento central que es ¿para qué? para atacar y derrotar la pobreza estructural del país estas son estrategias bien pensadas desde hace varios años estamos actuando en esa dirección 20% ratifico mi anuncio de hace unas 3 semanas atrás exactamente 3 semanas atrás 20% a partir del primero de mayo y hay una serie de consideraciones esto es para los diferentes sectores de la economía y actores en función del salario mínimo actual vayan sacando su cuenta ahora en el artículo primero se establece el incremento en el artículo 2 se establece una excepción porque así es la ley toda ley todo reglamento generalmente tiene excepciones entonces producto del debate y del diálogo con sectores privados de la economía esa economía productiva esos empresarios verdaderos que trabajan que tienen nóminas que le pagan todos los viernes a sus trabajadores que le dan la cara a sus trabajadores y que no tienen ninguna intención de parar el país todo lo contrario quieren que sus empresas sigan funcionando y creciendo y nosotros igual con ellos pues entonces hemos estado conversando con ellos entendiendo las dificultades sobre todo de la microempresa la pequeña y la mediana industria la pequeña y la mediana empresa son empresas que tienen un número menor a 20 trabajadores así está definido el aumento también es del 20% pero escalonado las microempresas privadas que tienen menos de 20 trabajadores las pequeñas las micro se va a incrementar el 20% pero escalonado 10% a partir del primero de mayo y 10% a partir del primero de octubre y yo estoy seguro que los empresarios privados los microempresarios van a cumplir con esto ya en octubre estoy seguro que todos ellos que han sufrido todas estas calamidades económicas y políticas nacionales también internacionales todo aquello de las políticas cambiarias fiscales etcétera la inflación que ha repuntado en los últimos meses y la tenemos ahí visualizada y tenemos que controlarla es uno de los retos económicos que tenemos pues estamos seguros que ya en octubre el país habrá mejorado sustancialmente y ellos van a cumplir de esta manera el incremento escalonado esto repito solo para las pequeñas y medianas empresas es decir aquellas que tienen un número menor a 20 trabajadores las que tienen números mayores 20% igual fue una amplia consulta con los diversos sectores de la economía tanto los trabajadores como los empresarios de verdad para buscar ese clima de consenso en esta decisión en esta decisión que hemos tomado y que anuncio de manera mucho más detallada a toda Venezuela los pensionados y los jubilados disfrutarán del incremento del 20% como lo señala el decreto que hoy firmaré después que sea aprobado en un gabinete el punto o los artículos 8 y 9 pensionados y jubilados y además en el artículo 12 establecemos a partir del 1 de mayo inamovilidad especial a favor de los trabajadores ¿por cuánto tiempo? un lapso de 60 días es oportuno aclarar que esa inamovilidad para nada debe confundirse con la impunidad es decir los trabajadores deben cumplir cabalmente como lo hacen de manera normal con sus funciones y los empleadores en caso de que esto no ocurra tienen la facultad de calificar despidos por ante las inspectorías del trabajo de todo el país justicia ni tan calvo ni con dos pelucas sencillamente justicia inamovilidad especial por 60 días así que me da mucho gusto retomando a los presidentes que podamos tan pronto después de esa resurrección nacional de la democracia bolivariana pues venir a anunciarle al país el cumplimiento de los compromisos que hemos venido asumiendo y ya con detalles concretos ya con detalles específicos bien hemos tenido también la noticia muy triste del fallecimiento de un joven oficial en un accidente de tránsito esta madrugada y él era el alférez de navío Oscar Pineda Alvarado a sus padres los conozco mucho y lo conocía este muchacho desde niño se hizo soldado y hablé con su padre esta madrugada el comandante retirado Luis Pineda castellano un abrazo Luis ratificado desde mi corazón y te acompaño en el dolor que me imagino como será y por cierto me decía Pineda que el 11 de abril Oscar su hijo comenzando su carrera militar lo llamó estaba en Oriente en una base naval y le dijo papá aquí hay un almirante dando unas órdenes raras nosotros estamos con el presidente nosotros estamos con la constitución y así se portaron esos muchachos desde los más jóvenes hasta los adultos más conscientes que en paz descanse Oscar y mi dolor y mi afecto para ti Luis Guillermo y su esposa y la madre de Oscar pues bien entonces hablaba del incremento salarial del salario mínimo y tal de la inamovilidad especial del decreto que hoy se aprueba y saldrá en gaceta oficial y será vigente a partir del primero de mayo hemos venido tomando decisiones la decisión de la junta directiva de petróleos de Venezuela ya la habíamos tomado antes del 11 el 10 se tomó la decisión ellos en reunión me participaron en la noche que habían renunciado todos y ya les comenté que Gastón Parra estaba en palacio cuando estaba yo hablando por radio con la red tiburón estaba Gastón a mi lado por casualidad fue a entregarme la renuncia no solo de él sino de toda la junta directiva yo les agradezco el esfuerzo que hicieron a todos los miembros de aquella junta directiva pero bueno lamentablemente todo el plan del golpe se montó sobre ese conflicto que lo hubiésemos solucionado de otra manera si no es porque los factores golpistas aprovechan el conflicto PDVSA para montarse sobre él manipular a algunos de los miembros de la industria engañarlo que ahora también hay una reflexión hacia dentro de PDVSA eso lo decía a los miembros de la nueva junta que se logró por un consenso le digo bueno aquí tenemos todos que reflexionar porque por más rechazo que haya en algunos de ustedes o en gente de PDVSA sobre decisiones gubernamentales pues ustedes tienen derecho a exponer sus diferencias a recomendarme decisiones o cambios o rectificaciones pero a explicar las razones pero no a sabotear y menos a parar la empresa pues esa empresa no le pertenece a un pequeño grupo esa empresa es de todos los venezolanos entonces con ese consenso logrado con la presidencia de Alí Rodríguez Araque quien ayer me llamaba de Viena por cierto estaba ya en la OPEP porque él sigue siendo secretario general de la OPEP estamos buscándole salida a eso para una transición y pronto debe llegar hoy o mañana ya se ha juramentado yo le doy un saludo a todos los miembros de esta junta directiva les llamo a que hagan un equipo muy sólido muy bien articulado que ayuden al presidente de la industria que es un eminente venezolano y conocedor de la empresa de la industria del negocio petrolero y ahora con bueno una proyección mundial que debemos apoyar al ministro de Energía y Minas Álvaro Silva bueno y a reconocer que hay un gobierno legítimo que toma decisiones y que orienta estratégicamente a la empresa y a sus negocios así que mi saludo y mi respeto a todas a todos los trabajadores y empleados de petróleo de Venezuela empresas de todos los venezolanos y estoy seguro que ahora bueno ya con estas decisiones la empresa recuperará su normalidad seguirá explorando produciendo petróleo vendiendo petróleo y avanzando en función de los intereses de la nación pues bien así que son decisiones para volver a la calma para volver a la normalidad luego el diálogo nacional esto ha caído de maravilla en el mundo entero ayer me llamaba Leónel Fernández expresidente dominicano un buen amigo que ha estado muy pendiente incluso el 11 se estuvo llamando y me decía me llegaron informes Hugo que bueno felicito y está dispuesto él y otros expresidentes de América Latina a venir aquí yo le dije vengan y el expresidente Carter de los Estados Unidos ha dicho que él llamó hace unos días y conversamos al teléfono que quiere venir o enviar a alguien a ayudar a mirar bienvenido que si los rusos alguien quiere venir en la Cepal Comisión para la América Latina si las Naciones Unidas quieren enviar un emisario a venir a Venezuela a conversar el mundo puede venir aquí claro esto es un país soberano aceptamos cualquier idea cualquier recomendación cualquier crítica pero claro que la decisión está en manos de los venezolanos pero estamos abiertos al mundo a cualquier aporte en función de la paz en Venezuela y de la paz en el mundo de las relaciones de respeto entre los países del mundo de las relaciones de cooperación entre los países del mundo de las relaciones de amistad entre los países del mundo yo quiero también a nombre del pueblo venezolano agradecer a los pueblos del mundo a los líderes del mundo con diferencia de matices que no voy a calificar no, no voy a ser juez de nadie muchos estaban confundidos y aquí en Venezuela se confundió gente bueno, imagínense ustedes más allá del Atlántico más allá del Caribe mucha gente se confundió mucha gente creyó que de verdad yo había renunciado porque esa era la gran mentira que se estaba utilizando en la mañana del día 12 ¿verdad? yo con un televisor prestado allá en mi celda mi habitación celda en Fuerte Tiuna empecé a ver la gran mentira tenían en los televisores ahí en la parte baja de manera permanente inscrito Chávez renunció y entonces aquellos opinadores que si el expresidente el teniente coronel Chávez el asesino y yo allá encerrado y bueno Dios mío qué mentira ¿no? qué manipulación ya me condenaron ya me enjuiciaron pues el asesino las manos llenas de sangre el ex teniente coronel el ex golpista al golpista era yo era presidente y preso ¿no? pero bueno yo andaba con un crucifijo por pidiéndole a Dios que volviera la calma ¿no? entonces un oficial me prestó un celular le dije mira yo necesito hablar aunque sea con mi familia por lo menos le dije mis padres que los pobres viejos estaban en palacio esa noche y mi madre me ha dado un mensaje de fortaleza pocos minutos antes de salir prisionero y mi padre estaba allí y bueno y Marisabel se fue le dije vete a Barquisimeto cuando la cosa estaba allá calentándose al rojo vivo y salió con Rocinés Raulito su mamá a Barquisimeto y mis hijos más grandes Rosa, María y Hugo pues con un grupo de oficiales amigos los llevaron también a esconderlos en otro sitio y yo a esas alturas no sabía nada de ellos pues entonces me prestaron un celular y logré hablar no me sabía los números le dije mira hazme el favor completo consígueme los números de la familia pero donde bueno llámate a alguien allá en Palacio y en la central telefónica y él lo hizo el coronel me da el celular prestado por un minuto dos minutos ahí me dio guillado y empiezo a marcar no me cayó primero Marisabel mi mamá tampoco mi papá tampoco los celulares andaban muy mal ¿no? gobernación de Varinas y el número era equivocado me cayó una casa de familia en Varinas que deben recordar mi llamada a lo mejor no me creyeron yo le dije soy el presidente preso ¿con quién hablo? no, no, no sé qué me atendieron cordialmente pero creo que no creyeron que era yo luego primero cayó María Gabriela estaban en una casa de unos amigos en una playa por aquí escondidos y le digo Dios te bendiga ¿cómo estás? otra vez preso María tiene mucho temple y me dijo bueno que Dios te cuide papá mucho juicio estamos bien me dijo ¿y qué puedo hacer? me dijo le dije María solo te pido algo cuídate primero que nada y segundo mi hija llama al mundo a quien tú quieras no sé a quién a un periodista dile al mundo o si llega a pasarme algo incluso y no puedo hablar contigo más nunca dile que yo nunca renuncié al poder que el pueblo me dio dile que soy un presidente prisionero y la pipiolita la María empezó a llamar gente y eso corrió por el mundo y a los pocos minutos el teléfono me lo pedían llamada María Isabel cayó por allá estaba en Barquisimeto escondía en casa de unos amigos en las afueras y los muchachos pues descansando y logré hablar con ella bueno estamos bien no te preocupes bueno aquí preocupados por ti que se yo un beso y le dije María Isabel cuídate cuida a los niños ten la calma yo estoy bien pero no tengo garantías de nada no sé qué va a pasar esta noche yo tenía la sensación y la certeza de que esa noche me iban a mover a otro sitio y no sabía para qué porque estaban sueltas todas las fuerzas de los diablos yo tenía así lo confieso yo llegué a confesarme ante Dios porque yo estaba seguro que me iban a matar la noche que me llevaron a tu llamo me llegó la sensación afortunadamente no fue así era un error de percepción afortunadamente no sólo por mí sino por lo que aquí pudiera haber ocurrido Dios mío ahora entonces le digo a María Isabel lo mismo llama al mundo a quien sea y dile que yo no he renunciado pero se estaba manejando entonces claro todo eso incluso yo vi por televisora animadores de programas leyendo leyendo el documento aquí está la renuncia decían del presidente y leían yo Hugo Chávez Frías destituyo al vicepresidente Diosdado Cabello Rondón y en consecuencia y renuncio a la presidencia de la república Hugo Chávez Frías firmado mentira vean hasta dónde llegó todo esto me pusieron la renuncia como cuatro veces y yo dije no renuncio aquí estoy aquí estoy como estuve ahora entonces agradezco al mundo su comprensión su apoyo y su afecto han estado llamando también presidentes han estado enviando delegados comisiones mañana voy a recibir un grupo de diputados del Brasil ya el Brasil había alertado se acuerdan ustedes que leímos la carta de los diputados del Brasil que alertaron ya ellos tenían informaciones porque esto esto viene rodando por el mundo esto no es que se sabía solo en Venezuela que aquí el peligro existía de un golpe que estaban no no en el mundo corrían cosas corrían cosas agradezco la actitud de Brasil de Cardoso especialmente de México de Fox de Cuba Castro todos una actitud de solidaridad condenando desde el primer momento el golpe de estado sin ninguna duda y la OEA y todo caricón el grupo de río que estaba en Costa Rica se puso firme al lado de la democracia y de la legitimidad en Venezuela la Unión Europea con matices bueno Rusia otros países China todo el mundo grupo de los 77 más China tres partes tres cuartas partes de los países del mundo se pusieron de pie eso hay que reconocerlo ahora más que nunca se ha demostrado que es totalmente falso esa tesis que Venezuela está aislada que Venezuela está sola sola Venezuela está acompañada por la verdad en el mundo y por los pueblos del mundo y los líderes del mundo con gradaciones siempre existentes nuestro agradecimiento a todos bueno yo tenía también que se ha generado con fuerza una matriz de opinión anunciada por diarios medios que yo hoy venía a anunciar cambios de gabinete yo quiero decirles que yo tomo decisiones pero no por las presiones que puedan ejercer o crear matrices de opinión que es posible que yo haga cambios en el gabinete si es muy probable no es muy probable es un hecho que lo voy a hacer pero yo a nadie le dije que era hoy que iba a anunciar eso mentira bueno alguien se imaginó y lo publicó y lo dijo no que el domingo todo el mundo pendiente que Chávez va a cambiar todo el mundo no no un manager no puede estar cambiando todo el equipo así de un día para otro no hay que cambiar un pitcher bueno o sea lo se hace con calma y en todo caso no se trata de cambiar por cambiar y buscar rostros nuevos y este cambiar de estrategia no 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 todo en su momento con calma 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 y cordura sobre todo en momentos como este no voy a tomar decisiones por presiones o algunos algunos he oído que han dicho no que el presidente está en el suelo que está contra las cuerdas que ahora tiene que buscar un segundo aire no yo no me siento así yo creo que el que está pensando eso está equivocado tampoco es que estoy creyéndome el victorioso de la historia no 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 modestico yo soy modestamente pero no vaya a creer nadie que es que yo estoy boqueando pues no respiro normal desespero no para nada duermo poco por la infinidad de trabajo que tengo de todo tipo pero estoy pensando con mucho juicio así como en la fuerza armada fue la primera decisión ustedes comprenderán que era lo más caliente un nuevo alto mando militar y de jefe de estado mayor conjunto del vicealmirante Jorge Sierra Alta Tabarce ahora ya tenemos ese cuadro el alto mando de cada componente ahora hemos hecho algunos cambios a niveles medios superiores pero con mucha prudencia sin desespero de ningún tipo no hay ni cacería de brujas ni que este me dijo no 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 ya va poco a poco y solo de manera objetiva algunos cambios mínimos lo necesario prestos en una celda no hay nadie investigados y hay un grupo importante de militares y de civiles también por supuesto y hay un proceso en marcha fiscalía militar y fiscalía general de la república los dos por supuesto imbricados interrelacionados en un solo proceso bueno así que no tengo en verdad en este momento sino un anuncio que es muy importante que ya también anda por la prensa corriendo he decidido designar a José Vicente Rangel vicepresidente de la república y lo voy a juramentar dentro de pocos días el actual vicepresidente Diosdado Cabello ustedes saben que no hace falta que yo lo diga pero lo digo también un muchacho que cumplió y ha cumplido a cabalidad con sus funciones tanto así que el día 11 me dijo yo no puedo estar junto con usted porque si a usted le pasa algo yo tengo que asumir y se fue y se enconchó por allá bueno y de una travesía escondido en varios puntos lo andaban buscando algunos incluso con malas intenciones y luego me dijo que hasta un helicóptero voló en un helicóptero civil por allá no tenía gasolina le echaron en unas laticas ahí una gasolina que consiguieron de helicóptero tuvieron que aterrizar no sé dónde en una moto llegó a palacio Diosdado cuando lo llamaron y cuando se enteró de lo que estaba pasando y que el palacio había sido reconquistado por las fuerzas constitucionales tanto civiles como militares ahí debo felicitar especialmente al comandante del regimiento de la guardia de honor y a todos mis soldados de la guardia de honor que guardia de honor tengo es verdaderamente de honor que muchachos les vi llorar el 11 y les vi alborozados el 14 y siempre los he querido mucho tanto al pueblo así lo digo he amado a mi pueblo grandemente hasta el 14 de abril he amado a mi fuerza armada grandemente hasta el 14 de abril he amado a Dios grandemente hasta el 14 de abril y después del 14 de abril amo a Dios amo a mi pueblo y amo a esa fuerza armada sin límite los amo infinitamente y juro que cada segundo de mi vida de esta nueva vida así lo siento déjenme decirles algo después de mi retorno de aquella incertidumbre que rozaba con la muerte en algunas ocasiones en no sé he aprendido a amar más la vida los detalles los ojos de mi mujer los ojos de los hijos los ojos de todos ustedes quienes conmigo trabajan aprecio más el gesto el pasto el café que me pasa alguien aprecio más el brillo del sol o la luna aprecio más el verde de los árboles aprecio más el canto de un pájaro porque yo pensé que me iba así que lo doy gracias a Dios y estoy si estaba lleno de amor hoy estoy inundado de amor gracias a Dios y gracias a todos ustedes pues bien así que anuncio a José Vicente Rangel vicepresidente de la república a partir de los próximos días y también anuncio mi agradecimiento reconocimiento infinito a ese muchacho y hermano como un hijo también Diosdado cabello rondón infinito bueno bueno desprendido de todo noble noble y cumplió una gran tarea pero ahora lo voy a conservar en el gabinete se queda Diosdado en el gabinete ya anunciaré en qué en qué sitio exacto en qué puesto exacto del gabinete ejecutivo es el único anuncio que hago esos dos en uno solo pero también digo que voy a hacer cambio y estoy comenzando por el gabinete económico revisando las políticas económicas el equipo económico y es probable que en los próximos días en el momento en que ya la decisión esté madura y tomada pues haré al país los anuncios directamente o a través de los voceros que todo presidente tiene y debe tener para el momento oportuno para la situación oportuna pero por eso pido calma a los que empiezan a tratar de presionar tal y cual pensando que es que uno está boqueando o cogiendo no, no, no tranquilo tranquilo eso sí les garantizo continuaremos más allá de los nombres los hombres o las mujeres que me acompañan en la gestión directamente con la constitución bolivariana como el gran plan del siglo XXI venezolano el proyecto estratégico de desarrollo económico y social elaborado en el gobierno sobre todo regido por el ministro Giordani presentado a la asamblea nacional y aprobado es el plan para estos años hasta el 2007 un plan constitucional y aprobado legítimo elaborado y aprobado y pido a todos que lo conozcamos más y nos sumemos a él y luego los planes sectoriales que estaremos revisando y estamos revisando en lo económico en lo político en lo social así que de esta manera y recogiendo con mi corazón todo el acento el amor y el compromiso por Venezuela por Venezuela reunificada por Venezuela consolidada por Venezuela unida por la reconciliación de la familia venezolana prepare preparémonos para continuar en este camino con la bandera con la bandera en alto la bandera venezolana pero agitada con mucho amor por todos los sectores las clases sociales los trabajadores los empresarios los militares los civiles los religiosos los estudiantes los profesionales los indígenas los obreros todos los niños las niñas hombres y mujeres pongamos por delante la buena voluntad y después del zarpazo y después de ese apagón de luz así momentáneo eso pasó como que se va la luz en un momentito pero rápido reaccionó Venezuela rápido reaccionó nuestro pueblo rápido reaccionaron nuestros militares y que rápido en menos de que cantara el tercer gallo resucitó Venezuela con Dios con Bolívar como líder fundamental y todos unidos unidos por Venezuela en paz en democracia sigamos adelante a paso de vencedores esta semana que entra será una semana de mucho diálogo voy a instalar y a juramentar una comisión muy amplia para el diálogo nacional no voy a adelantar nombres pero ya tenemos una lista larga de personas que agradezco a ese grupo de personas del sector empresarial dirigentes sindicales ahí hay un grupo de obispos me reuní con los obispos y el cardenal y hicimos una reunión muy constructiva muy de drenar cosas de diálogo de intercambio y agradezco mucho a la iglesia que haya aceptado mi llamado a que designen tres obispos para las mesas del debate nacional tres obispos además líderes de la iglesia evangélica también pastores les hemos pedido que se incorporen y se han aceptado dirigentes empresariales dirigentes sindicales dirigentes juveniles rectores universitarios gobernadores gobernadores del gobierno y de la oposición porque esa es la idea de partidos de oposición bienvenidos al debate constitución primer punto base fundamental dadme un punto de apoyo y moveré al mundo alcaldes de todas las tendencias alcaldesas profesores universitarios economistas críticos no críticos no nos importa eso es lo que queremos la diversidad para el debate reconociendo la otredad el respeto al otro a las ideas claro con un marco constitucional y con la buena fe por delante un diálogo con la verdad por delante con las verdades por delante con la buena fe por delante así que estaré juramentando en los próximos días esta comisión presidencial para el gran debate nacional para la reconciliación de la familia venezolana para la marcha en paz de la democracia venezolana para el proyecto de desarrollo económico social político ético del país para luchar juntos contra la pobreza contra el desempleo contra la inflación contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho contra la falta de valores para restituir los valores fundamentales de la república la moral y las luces por los fundamentales de la quinta república por los fundamentales de la república bolivariana de venezuela pues hago un llamado con todo ese calor con el que he regresado con todo este amor infinito con el que he regresado para transmitirlo a todos a todos mis adversarios en primer lugar les reconozco y les respeto y les quiero reconocer cada día más y les quiero respetar cada día más y aspiro en consecuencia a lo mismo de allá para acá para que respetándonos para que juntos para que debatiendo nuestras diferencias en privado en público no importa construyamos la venezuela para las futuras generaciones y que nos olvidemos para siempre de esos espacios de guerra de conflicto de plan ávila de radio de espada de tensiones de allanamientos de prisiones de muerte y de sangre por Dios no más repito lo de Teolinda la espada la quiero guardar para siempre en el baúl de los recuerdos y que se cumpla la palabra de Dios algún día la espada el hierro de las espadas se convertirá en hierro de los arados que ese reino de Dios comience aquí en Venezuela porque hay alma para comenzar con esa nueva vida de paz para todos los venezolanos muchísimas gracias y muy buenas tardes a toda Venezuela la república bolivariana de Venezuela a través del circuito nacional RNV presentó aló presidente el programa de opinión del primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías aló presidente una transmisión conjunta del circuito RNV y venezolana de televisión con señal libre vía satélite IntelSat 806 para el mundo aló presidente escribe la historia del nuevo milenio medios de siempre del no 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 Gracias por ver el video.